Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. La habitación de Miyano Shio. Miyano Akemi estaba empacando. Sintió que vivir aquí y gastar el dinero de su Yu, se sentía un poco incómoda. Entonces, cuando vio a la criada limpiando, tomó la iniciativa de ayudar. La habitación de Miyano Shio siempre ha estado en un estado informal, con una pila de libros sobre la mesa y algunas prendas sobre la colcha. Ha estado investigando en el laboratorio desde que llegó aquí. Incluso Miyano Shio no vino a la sala de estar cuando estaba comiendo. Miyano Akemi sabía que Miyano Shio quería investigar rápidamente el antídoto para poder negociar con su Yu. Sin embargo, Akemi Miyano sabía en su corazón que su Yu no aceptaría condiciones de negociación. Desde el principio, su Yu nunca dejó pasar su posibilidad. Por supuesto, ella no le diría a Miyano Shio sobre sus conjeturas, y si lo hiciera, podría arruinar los esfuerzos de Miyano Shio. Miyano Akemi dobló la colcha y pensó para sí misma. De repente, encontró un libro grande debajo de la colcha. Miyano Akemi tomó el libro con curiosidad, y cuando abrió la primera página, su rostro de repente se puso rojo. ¿Cómo, este tipo de cómic, cómo podría aparecer en un lugar así? ¿Podría ser que Shio haya aprendido? Sin embargo, en este cómic, la trama parece ser que un par de hermanas se enamoran del mismo hombre, y para este hombre, ¿no es esta historia sobre ellos? Miyano Akemi ojeó el cómic y recordó lo que su Yu le había hecho. Pensó, sonrojándose. De repente, una mano la abrazó. Miyano Akemi se sobresaltó y el cómic que tenía en la mano cayó sobre la colcha. Señorita Mingmei, leer este tipo de libro en secreto no tiene sentido, déjeme ayudarle. La voz de su Yu sonó en el oído de Miyano Mingmei. Su, su Yu-hun, yo, yo no. ¿No echaste un vistazo? ¿O es este su libro? Si es el libro de Zibao, tendré una buena conversación con ella, comenzando con ella y luego con la señorita Mingmei, dijo Su Yu, las dos manos vagaron erráticamente. Miyano Akemi escuchó las palabras de Su Yu y dejó de defenderse. Señorita Mingmei, la última vez, la dejé ir porque no estábamos familiarizados con eso. Hoy, no puedo evitarlo. Por supuesto, puedo darle una oportunidad, siempre que pueda satisfacerme a través de otros métodos, yo te dejaré ir, susurró Su Yu. Yo, el rostro de Miyano Akemii se sonrojó. ¿Qué? ¿No quieres esta oportunidad? Si no la quieres, entonces soy bienvenido. La mano de Su Yu ya se había metido en su ropa. Yo, quiero esta oportunidad. La voz de Miyano Akemii era pequeña. Muy bien, entonces te molestaré. Su Yu soltó a Miyano Akemii. La cara de Miyano Akemii estaba caliente, y lentamente se dio la vuelta. Su Yu observó sus movimientos lentos y no instó a Miyano Akemii. De todos modos, ella perdió. Dos horas después. Su Yu estaba acostado en la cama de Miyano Shio con Miyano Akemii en sus brazos. Después de todo, ella nunca derrotó a Su Yu, pero Su Yu la derrotó por completo. Ahora, sentía que no tenía rostro para encontrarse con esa persona. Señorita Mingmei, gracias, cuando lo vea, definitivamente se lo agradeceré en persona, dijo Su Yu. Su Yu Jun, por favor no se lo digas el rostro de Miyano Akemii se puso pálido. No me dejes decirle, está bien. Mientras me hagas algo agradable frente a Shio, ¿cómo? Su Yu habló al oído de Miyano Akemii. Miyano Akemii escuchó sus palabras y su rostro se puso rojo lentamente. ¿Este tipo de cosas? Zibao definitivamente fingirá no ver, como hace un momento, le dije a Zibao, y te intimidaré lentamente. Su expresión era muy enojada y un poco impotente. Al final, se sentó en la silla y me ignoró. Yu sonriendo. Miyano Akemii abrió la boca y bajó la cabeza. Parecía que su Yu no tenía intención de darle una oportunidad desde el principio. Sin embargo, no es del todo su culpa. Después de todo, ella finalmente accedió. Fue por su consentimiento que su Yu la intimidó durante tanto tiempo. A partir de ese momento, ha perdido. No son solo las cosas preciosas las que se han perdido, sino también su dignidad. Señorita Mingmei, respóndame, ¿cuál es su elección? La hora del almuerzo está por comenzar, le pediré a la criada que invite a Zibao al restaurante, luego tendrá que trabajar duro, su Yu miró a Miyano Mingmei en sus brazos. Yo yo te escucho la voz de Miyano Akemii era baja. No tenía elección en absoluto. En lugar de ser conocida por esa persona, preferiría hacer el ridículo frente a Miyano Shio. Muy bien, entonces me prepararé primero, tienes que venir rápido. Su Yu pesó ligeramente la frente de Miyano Akemii, se levantó y comenzó a vestirse. Hora de comer. Miyano Shio se acercó a la mesa con una expresión indiferente en su rostro. Su Yu se sentó frente a ella, sonriendo a Miyano Shio. Miyano Shio se sentó sin ninguna intención de hablarle. Trae tu almuerzo, le dijo Su Yu a la criada. Hermana, ¿dónde está mi hermana mayor? Preguntó Miyano Shio. La señorita Mingmei está llena, dijo Su Yu con una sonrisa. Tú, eres un alma débil. Miyano Shio apretó su pequeño puño. Su Yu se sorprendió. Más tarde, me di cuenta de que Miyano Shio había entendido mal lo que quería decir y pensó que estaba lleno de otra manera. Pero, este significado también ha aparecido en los cómics. ¿Será que Shio Miyano ha leído el cómic? ¿Recuerdas la extraña trama? Al pensar en esto, una sonrisa apareció en la boca de Su Yu. No te enojes tanto, si tienes hambre, también puedo llenarte. Bastardo. Miyano Shio se puso de pie enojado, con una expresión avergonzada en su rostro. Si te vas ahora, iré con la señorita Mingmei después de que termine de comer, recordó Su Yu. Miyano Shio lo miró y solo pudo sentarse. La criada trajo el almuerzo. Los dos empezaron a comer. Por un rato, la sala estuvo en silencio. Miyano Shio estaba almorzando, pero estaba pensando en su hermana y no sabía cómo enfrentar a Miyano Hakimi. Estaba claro que su hermana estaba protegida por ella, pero no podía protegerla en absoluto. Boom sonó el sonido de la copa cayendo al suelo. Miyano Shio volvió en sí e inconscientemente quería recoger la copa que cayó al suelo. Sin embargo, antes de tocar la taza, quedó atónita. Se congeló por unos segundos, su rostro enrojeciéndose a una velocidad visible. ¿Por qué está mi hermana aquí? ¿Cómo? De repente www.mgnovel.com Miyano Shio entendió algo. Se enderezó y miró a Su Yu con enojo. ¿Qué pasa? La taza se ha caído. Si no la levantas, ¿necesitas la ayuda de la criada? Bromeó Su Yu. Al escuchar esto, Miyano Shio se inclinó rápidamente y recogió la taza, no quería que la criada viera lo que había debajo de la mesa. Su Yu miró a Miyano Shio con una sonrisa en su rostro y comió lentamente su almuerzo. Miyano Shio bajó la cabeza, su rostro estaba caliente. Sabía muy bien en su corazón que su hermana sabía que ella estaría sentada aquí, pero aún así eligió hacer este tipo de cosas, lo que demuestra que la hermana está dispuesta. Pero, ¿cómo podría mi hermana estar dispuesta? Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 822 del descubrimiento de Shio Miyano y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Después del almuerzo, Miyano Shio escapó y pareció poder regresar al laboratorio. Su Yu también abandonó la villa después de entregar la recompensa. Tomó un auto y llegó a la casa de Suzuki. Antes de venir aquí, había concertado una cita con el jefe de la familia Suzuki para ver a su prometida. En cuanto a Suzuki Sonoko, aunque su apariencia mejorará mucho instantáneamente después de que se quite la diadema, ahora no es el momento de atacarla. Ella no puede saber sobre su Yu y su hermana ahora, de lo contrario, Mao Lilan sabrá que su Yu tiene novia y, por lo tanto, se distanciará de él. Sala de estar de Suzuki La dueña de la familia Suzuki, Tomoko Suzuki, y Ayako Suzuki, quien estaba sentada en el otro sofá, esperaban a un distinguido invitado. Con el sonido de los pasos, su Yu entró en la sala de estar. El patriarca Suzuki y Tomoko Suzuki se pusieron de pie rápidamente, se acercaron a su Yu y le dieron un saludo respetuoso. Su Yu miró a los dos y sus ojos se posaron en Tomoko Suzuki. Esta señora Suzuki tiene un temperamento noble diferente al de las mujeres comunes, y su vestimenta no es inferior a la de las chicas actuales. Un vestido se ve muy decente, y perfila su figura perfecta. Con el pelo corto, no parece tener el más mínimo sentido de desobediencia, su piel es clara y sus rasgos faciales son delicados, es imposible decir que es una persona con dos hijas. Señora Suzuki, se ve tan joven que pensé que era la hermana de Ayako, su Yu miró a Tomoko Suzuki y la elogió. Lord Su Yu está bromeando, pasé mucho tiempo para mantenerlo y no puedo compararlo con las jóvenes de hoy, sonrió Suzuki Tomoko. Te ves tan joven que quiero cambiar a mi prometida, bromeó Su Yu. Tomoko Suzuki se sonrojó levemente al escuchar esto. El jefe de la familia Suzuki sonrió torpemente. ¿Es esta mi prometida? La señora mayor de la familia Suzuki, la señorita Suzuki Ayako. Su Yu miró a Suzuki Ayako, que estaba sentada en el sofá. Cuando Suzuki Ayako escuchó a Su Yu hablar de ella, rápidamente se puso de pie, se acercó a Su Yu y lo saludó. Su Yu miró a esta señorita Suzuki. Ella es una estudiante universitaria que oculta su identidad en la escuela y trata a las personas con amabilidad. Con una sola cola de caballo marrón y rasgos bien definidos, pertenece a la belleza japonesa estándar. Un vestido que le queda muy bien, perfila una figura que no es inferior a Suzuki Tomoko. Mi prometida es tan hermosa, patriarca Suzuki, no debería importarte si la saco. Su Yu tomó la pequeña mano de Suzuki Ayako. Por supuesto que no me importa, dijo rápidamente el patriarca Suzuki. Entonces, de nada, señorita Ayako, venga conmigo, después de que Su Yu le dijo una palabra a Suzuki Ayako, la llevó a la puerta sin esperar a que respondiera. Suzuki Tomoko miró a Suzuki Ayako con anticipación. Suzuki Ayako asintió, sabía lo que debía hacer. Esta es una oportunidad para que la familia Suzuki gane. Mientras puedan complacer a Su Yu, la familia Suzuki podrá obtener más apoyo. Aunque con la fuerza actual de la familia Suzuki, no hay necesidad de ser leal a Su Yu, pero el dueño de la familia Suzuki no tiene el coraje. En su corazón, el respeto por Su Yu era tan sólido como una roca. Su Yu sacó a Suzuki Ayako de la casa Suzuki. Mientras que en el coche. Suzuki Ayako de repente sintió la mano de Su Yu en su regazo. Su Yu se sonrojó y quiso alejarse, pero descubrió que la mano de Su Yu estaba aún más avanzada y estaba tan asustada que se detuvo rápidamente. Su Yu miró a Suzuki Ayako fingiendo mirar el paisaje fuera de la ventana y retiró la mano. Ayako Suzuki respiró aliviada. Sin embargo, al segundo siguiente, supo que estaba equivocada. Su Yu directamente la rodeó con un brazo y la sostuvo en sus brazos. Su, señor Su Yu, Suzuki Ayako no pudo evitar gritar. ¿Qué pasa? Señorita Suzuki Ayako, dijo Su Yu, y una mano volvió a caer sobre el regazo de Suzuki Ayako. Yo, nos acabamos de conocer, ¿no es demasiado pronto? Dijo Suzuki Ayako con una cara sonrojada. Señora Suzuki Ayako, las dos no nos conocíamos antes, así que ahora estamos cultivando nuestros sentimientos. Los métodos ordinarios no pueden mejorar nuestra relación en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, usar este método hará que la señorita Ayako recuerde profundamente, dijo Su Yu solemnemente. Sí, lo es. Suzuki Ayako no supo cómo negarse cuando escuchó estas palabras. Nosotros dos debemos ser considerados un matrimonio. El propósito de tal matrimonio es lograr resultados. Por lo tanto, debemos establecer una relación profunda lo más rápido posible. De esta manera, puedo ayudarlo a usted y a su familia lógicamente. Yu le susurró al oído. Suzuki Ayako se sonrojó, sintiendo que lo que dijo Su Yu parecía tener sentido. Sin embargo, la gran mano de Su Yu se ha vuelto cada vez más excesiva. Ayako Suzuki, que nunca había experimentado algo así, sintió que la mano de Su Yu tenía un poder mágico, lo que la hizo sentir un poco de calor en la cara y el cuerpo. Señorita Ayako, ¿alguna vez ha tenido a alguien que le haya gustado antes? Preguntó Su Yu. No, no, mi mente siempre ha estado en mis estudios, no tengo tiempo para enamorarme y, tal como soy, no puedo enamorarme de la gente común de manera casual, Suzuki Ayako la sacudió. Cabeza. Eso es genial, lo que más me gusta es una chica gentil y amable como la señorita Ayako que no tiene experiencia, dijo Su Yu, su gran mano ya estaba sobre la ropa y colocada sobre el corazón de Suzuki Ayako. Suzuki Ayako volvió la cabeza avergonzada. Señorita Linkzi, no me malinterprete, solo quiero saber si su corazón late rápido, dijo Su Yu con una sonrisa. El rostro de Suzuki Ayako estaba caliente y no habló. Ella realmente no entiende los sentimientos, pero eso no significa que no sepa nada. Además, las niñas de su edad han estado más o menos expuestas a ese conocimiento y saben lo que significa. Sin embargo, saber es saber. La realidad era que no sabía cómo rechazar a Su Yu. Las palabras de Su Yu estaban bien fundadas, por lo que no tenían motivos para refutar. Además, las expectativas de la familia hacia ella le hicieron confiar solo en los brazos de Su Yu y soportarlo en silencio. Sin embargo, cuando soportó tanto, Su Yu fue demasiado lejos. En poco tiempo www.milnovel.com Suzuki Ayako ha confiado completamente en los brazos de Su Yu, olvidando dónde se encuentra actualmente. Su Yu miró a la Suzuki Ayako de buen comportamiento y acarició su largo cabello, la dama mayor de la familia Suzuki ha alcanzado una nueva altura. Señorita Ayako, la relación entre nosotros ha mejorado mucho. Ahora, ya sé algunas cosas sobre usted. Cuando esté en el cine, es hora de que me conozca y dejaré que me conozca. Lentamente. Su Yu-kun, Suzuki Ayako se sonrojó. Sabía de lo que estaba hablando Su Yu. Los dos aparcaron frente al cine. Su Yu y Suzuki Ayako salieron del auto. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 823 Suzuki Ayako y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. En el cine. Hoy no hay mucha gente en el cine. Su Yu y Suzuki Ayako compraron dos asientos traseros. Espere hasta que las luces se apaguen. Su Yu susurró al oído de Suzuki Ayako. El rostro de Ayako Suzuki se sonrojó instantáneamente. Dudó por unos segundos y miró el asiento a su lado, no había nadie en esta fila, y lo mismo ocurría con la primera fila. Es decir, aquí no es fácil ser descubierto por otros públicos. Pensando en esto, lentamente extendió su mano. Esta es la primera vez que ella ha hecho tal cosa. Cuando estaba en la escuela, había muchos pretendientes, pero todos mostraban su belleza y encanto. Cuando la familia organizaba una fiesta, los jóvenes maestros de esas grandes familias eran aún más humildes y educados con ella. Y ahora, su prometido la ha vuelto extremadamente tímida en menos de dos horas de encuentro. Señorita Linkzy, sea más seria, recordó Su Yu. Cierto, lo siento, yo, no tengo experiencia. Está bien, me gustan las chicas sin experiencia, así que puedo enseñarles lentamente, dijo Su Yu, acariciando el largo cabello de Suzuki Ayako. Suzuki Ayako se sonrojó, un poco asustada de mirar la expresión de Su Yu. Porque podía sentir que Su Yu parecía querer hacerla inclinar la cabeza. Pensar en ese tipo de cosas hizo que la cara de Ayako Suzuki se pusiera aún más caliente. Señorita Ayako, la película dura casi dos horas. Si no puede entenderme, nos quedaremos en un hotel por la noche. ¿Sabe lo que eso significa? Dijo Su Yu en su oído. Suzuki Ayako tarareó avergonzada. Ella sabía lo que quería decir Su Yu. Si fue al hotel esta noche, podría haber perdido algo. Aunque esto es lo que la familia espera, pero Suzuki Ayako no quiere ser tan rápida, aún no ha aprendido mucho sobre Su Yu. Si pierde las cosas más importantes de una manera tan confusa, se arrepentirá. Por lo tanto, debe conocer a Su Yu dentro de dos horas. Era como si Su Yu la conociera bien. Justo cuando Suzuki Ayako estaba lista para ponerse seria. De repente vio una figura acercándose. Subconscientemente, Suzuki Ayako quería recuperar su mano. Desafortunadamente, Su Yu lo agarró de la muñeca. Su Yu Kun, Suzuki Ayako estaba un poco ansiosa. Si un extraño ve esta situación, ella, la dama mayor de la familia Suzuki, definitivamente se avergonzará. No te preocupes, ella no sabe quién eres, recordó Su Yu. Suzuki Ayako miró a la mujer que se sentó, que estaba sentada no muy lejos de ellos dos. En ese lugar, ella realmente no podía ver su rostro. Es solo que a esta distancia, la otra parte debe saber lo que está haciendo. Ella es alguien que necesita ocultar su identidad, y definitivamente fingirá no verte, así que adelante, señorita Ayako, Su Yu soltó la muñeca de Suzuki Ayako. Ya, ya veo, susurró Suzuki Ayako. Señorita Ayako, lo sé, tiene una mejor manera, apúrate y úsala, este método funciona muy bien para mí, le recordó Su Yu a Suzuki Ayako. Cuando Suzuki Ayako escuchó esto, entendió al instante lo que quería decir Su Yu. Después de dudar por un momento, tomó una decisión. Yoko Okino, ella es una nueva ídolo, y en el círculo actual de ídolos, tiene una excelente reputación. Hoy, ella tiene unas vacaciones raras. Entonces, después de disfrazarse por un tiempo, vino a este cine. Ahora, esta película está mostrando. Ella desempeñó un papel secundario en él, y jugó muy pocas escenas, pero actuó muy duro. Al filmar, sintió que tenía la identidad del papel secundario y actuó con mucha seriedad. Entonces, cuando estaba sentada aquí mirando, sintió que hablaba demasiado en serio, porque la segunda mitad de las líneas también la avergonzaba un poco. Yoko Okino volvió la cabeza. Entonces ella vio. El rostro de Yoko Okino se puso rojo a una velocidad visible. Era la primera vez que veía algo así. Aunque, en este círculo, a menudo escucho chismes sobre ídolos, pero ella misma no tiene experiencia en este tipo de cosas. Para ese tipo de película, la he visto en secreto. Sin embargo, verlo y realmente verlo son dos cosas diferentes. Al ver a la mujer bajó la cabeza. Una imagen pareció aparecer en su mente. Repentino. Yoko Okino sintió una mirada. Siguió su línea de visión, solo mirando a su Yu. Por un momento, los ojos de Yoko Okino entraron en pánico. La otra parte parece reconocerla. Pensando en esta posibilidad, el corazón de Yoko Okino estaba un poco nervioso. La otra parte se atrevió a hacer este tipo de cosas en un lugar así, tal vez él se atrevería a ser perjudicial para ella. Además, la otra parte notó que ella estaba mirando, y si hacía un escándalo por eso, su imagen podría colapsar por completo. Entonces, antes de que la otra parte no tomara una foto, ella tuvo que irse. Yoko Okino solo quería irse cuando su teléfono vibró. Sintió el teléfono vibrar y lentamente lo sacó. Cuando vio el correo electrónico en su teléfono, se quedó atónita. Levantó la cabeza y miró a su Yu. Su Yu sostuvo el teléfono y lo agitó hacia ella. El rostro de Yoko Okino se puso pálido al instante. La otra parte conocía su identidad, reconoció quién era ella y la otra parte era su jefe. El correo electrónico en el teléfono no era el correo electrónico que le envió Su Yu, sino su agente. El contenido del correo electrónico es solo una oración. Señorita Yoko, ¿conoció al jefe? Recibí un mensaje del jefe. Dijo que quería conocerla. Solo con base en esta oración y la reacción de Su Yu, se ha demostrado que Su Yu es el jefe. Como miembro de la firma, cuando ve al verdadero jefe, naturalmente quiere subir y saludarlo. Sin embargo, en la situación actual, si pasa, me temo que el jefe le pedirá que haga algo extraño. Tal vez, ella podría no ser capaz de ir a casa esta noche. Aunque ese tipo de cosas definitivamente puede traerle algunos beneficios, pero ella aún no está lista y no quiere enfrentar este tipo de cosas. Pero si no pasa, es muy probable que enoje al jefe. Está en ascenso, cuántos roles puede recibir y cuántos recursos puede proporcionar la empresa www.mglobel.com Todo depende en el jefe. Si ofende a Su Yu, sin mencionar que la carrera de ídolo se verá muy afectada, y si pierde recursos, será olvidada rápidamente. Por lo tanto, no podía ofender a Su Yu en absoluto. Incluso si Su Yu le pidiera que hiciera ese tipo de cosas. Pensando en esto, Okino Yoko se levantó lentamente, se acercó a Su Yu y se sentó junto a Su Yu. Ayako Suzuki notó que Yoko Okino estaba sentado al lado de Su Yu, lo que hizo que ella sintiera aún menos ganas de mirarlo. Señorita Yoko, es un placer conocerla. No esperaba encontrarme con usted en un lugar así, Su Yu extendió la mano. Señor Su Yu, hola, Yoko Okino sonrió de mala gana y estrechó la mano de Su Yu. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 824 Yoko Okino y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Su Yu quedó profundamente impresionado por el ídolo de Yoko Okino. Entonces, convirtió la oficina de Yoko Okino en la suya desde el principio. En la memoria de Yoko Okino, la jefa de la oficina era muy misteriosa y esta fue la primera vez que vio a Su Yu. Y, en un momento tan incómodo. Yoko Okino miró a Ayako Suzuki sin saber qué decir. Aunque los dos no se conocían, ambos se sintieron avergonzados. Señorita Yoko, sus habilidades de actuación son muy buenas. Escuché que tendrá un concierto pronto, Su Yu miró la película, acarició el cabello largo de Ayako Suzuki y le dijo algo a Yoko Okino. Sí, sí la cara de Yoko Okino cambió ligeramente cuando escuchó esto. Sabía lo que Su Yu diría a continuación. El concierto es una oportunidad para ti. Iré allí en persona y dejaré que los principales ídolos de la oficina actúen como invitados misteriosos del concierto. ¿Qué piensas? Continuó Su Yu. Gracias, gracias por su apoyo. Yoko Okino bajó la cabeza y dijo. ¿Solo gracias? La gran mano de Su Yu sostenía la pequeña mano de Yoko Okino. El rostro de Yoko Okino se puso pálido, pero no retiró la mano. Ella está dudando. Al final es negarse o prometer a Su Yu. ¿Sabes por qué compré la empresa en la que estabas y por qué te dejé obtener tantos recursos? Dijo Su Yu lentamente. Señor Su Yu, yo. Me gusta la señorita Yoko, no solo tus habilidades de actuación ni tu trabajo, sino también tú, dijo Su Yu, besando suavemente el dorso de la mano de Okino Yoko. Cuando Suzuki Ayako escuchó esto, sus movimientos se congelaron. Yo, estoy muy agradecida con Su Yu sama Okino Yoko. Sabía que la oficina siempre había sido amable con ella. Porque me gustas, los roles que puedes recibir son todos seleccionados y entregados a ti, Su Yu la miró. Yoko Okino se dio cuenta de repente. No es de extrañar, nadie le ha dicho nunca ese tipo de cosas, resultó ser por la protección de Su Yu. Como jefe de la empresa, puede hacerlo fácilmente. Cuando piensas en los recursos que has adquirido y los recursos que podrás adquirir en el futuro. Yoko Okino sabe qué hacer. Su, Lord Su Yu, ¿puedo cenar contigo esta noche? Por supuesto, te presentaré a mi prometida en ese momento, dijo Su Yu con una sonrisa. Yoko Okino miró a Ayako Suzuki y sonrió torpemente. Señorita Yoko, ¿tiene novio? Su Yu sostuvo la pequeña mano de Yoko Okino. No Yoko Okino negó con la cabeza. Entonces, ¿alguna vez has estado enamorado o algo así? Preguntó Su Yu nuevamente. El rostro de Yoko Okino se sonrojó y aún negó con la cabeza. Eso es bueno, la señorita Yoko es un ídolo perfecto en mi corazón, Su Yu sonrió levemente. Por supuesto que sabía estas cosas. Sin embargo, dejar que Yoko Okino lo diga a ella misma puede hacerla aún más tímida. Su, ¿la prometida del Lord Su Yu? Yoko Okino cambió de tema. Ella es la dama mayor de una gran familia. No solo es hermosa, sino también muy gentil. Me gusta mucho mi prometida. Por supuesto, la señorita Yoko también es muy hermosa y me gusta mucho la señorita Yoko. Yu habló, no te olvides de acariciar la cabecita de Suzuki Ayako. El rostro de Suzuki Ayako estaba caliente por la vergüenza, pero aún así no tenía intención de levantar la cabeza. Yoko Okino miró a Ayako Suzuki sin saber qué decir. Después de media hora. Ayako Suzuki se fue. Cuando Yoko Okino miró a Ayako Suzuki, vio algo que la hizo sentir tímida. Su Yu vio salir a Ayako Suzuki, agarró la manita de Yoko Okino y la colocó en la posición que acababa de ocupar Ayako Suzuki. Su Yu Kun, el rostro de Yoko Okino se sonrojó. Mi prometida tiene un estatus muy alto. Pierde la cara frente a ti, y es muy probable que no te haga sentir muy bien. Entonces, ¿eliges perder la cara frente a ella? ¿O ser tratado por ella? Su Yu recordó. Y, todavía falta más de una hora para el final de la película. Si puedes satisfacerme, te llevaré a casa después de la cena esta noche y te dejaré llamarme cuando estés listo, Su Yu lo soltó. El pequeño de Yoko Okino mano. Cuando Yoko Okino escuchó las palabras, la manita ya no se retrajo. Después de unos segundos. Señorita Yoko, antes de que regrese, debe seguir su ejemplo, Su Yu miró a Yoko Okino, quien aceptó las condiciones. Ya ya veo la cara de Yoko Okino se puso caliente. Diez minutos tarde. Suzuki Ayako volvió a su asiento y vio a Yoko Okino con la cabeza gacha, y lo entendió al instante. Se sonrojó y se sentó en silencio junto a Su Yu. Su Yu sostuvo su pequeña mano y continuó viendo la película. ¿Cuándo termina la película? Su Yu salió del cine con Yoko Okino y Ayako Suzuki. En este momento, pasó a ser la puesta del sol. El automóvil transportaba a tres personas y llegó a la planta baja de un lujoso hotel. Después de que Su Yu bajó las escaleras con ellos. Yoko Okino y Ayako Suzuki descubren a las camareras del hotel. No parece haber invitados aquí. Compré este edificio. El restaurante de arriba tiene una buena vista. Nadie interrumpirá nuestra comida esta noche, presentó Su Yu. Ayako Suzuki y Yoko Okino se sonrojaron al escuchar esto. No debería ser Su Yu. No se preocupen, todos han completado la tarea. Soy una persona que cumple mi palabra. A lo sumo, solo los acompañaré para ver el paisaje. Más tarde, encontraré a otra chica. Dos estaban pensando. Tomó sus pequeñas manos y entró en el ascensor. Suzuki Ayako y Okino Yoko dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, había una pequeña pérdida en los ojos de Suzuki Ayako. El esposo que ella espera es una persona dedicada. ¿Y Su Yu? En su primera cita, Su Yu le pidió que hiciera ese tipo de cosas, y frente a ella, con un ídolo. Aunque es normal que el joven maestro de la gran familia tenga una mujer afuera, mientras la mujer no lo descubra, generalmente estará en paz el uno con el otro. Sin embargo, Su Yu no solo le hizo saber, sino que también la hizo perder la cara frente a otras mujeres. Suzuki Ayako es muy amable y no es tan arrogante como las jóvenes ordinarias. Su primera reacción fue avergonzar a la familia Suzuki, en lugar de pensar en cómo tratar con Okino Yoko. Señorita Yoko, esta es la dama mayor de la familia Suzuki, Ayako Suzuki, la familia Suzuki, no debería ser demasiado desconocida, ¿verdad? Su Yu comenzó a presentar. La dama mayor de la familia Suzuki. Yoko Okino estaba un poco sorprendida. Ella naturalmente sabe que la familia Suzuki no es una familia común y corriente, y tiene influencia en muchos niveles. Al pensar en las palabras de Su Yu hace un momento, el rostro de Yoko Okino se puso pálido. Si Suzuki Ayako quiere tratar con ella, me temo que su carrera de ídolo se suspenderá directamente con solo una palabra y nadie se atreverá a cooperar con ella. La familia Suzuki tiene tanta fuerza que incluso los miembros de alto nivel del departamento de policía metropolitana deberían mostrar respeto por la gente de la familia Suzuki. No te preocupes, solo estaba bromeando. La señorita Ayako ha estado yendo a la escuela ordinaria todo el tiempo, ocultando su identidad y no usará el poder de la familia para tratar contigo en absoluto, vio Su Yu. Pensamientos de Yoko Okino y sonrió levemente. Suzuki Ayako miró a Su Yu con recelo, sin saber de qué estaba hablando. Señorita Suzuki, nunca le diré a nadie lo que sucedió hace un momento, tenga la seguridad de que Yoko Okino se inclinó. ¿Eh? Suzuki Ayako estaba atónita. Todavía estaba pensando en cómo pedirle a Yoko Okino que no contara lo que sucedió hace un momento, pero Yoko Okino dijo lo que quería decir primero. Después de que Suzuki Ayako se quedó por un tiempo, ella también supo qué hacer. Señorita Yoko, de hecho, soy una de sus fans. En la escuela, a menudo escucho sus canciones. Tengo algunos amigos que siempre quieren su autógrafo. Si no le importa, ¿me puede dar algunos autógrafos? Sí, quiero ser amigo de la señorita Yoko. ¿En serio? Es mi mayor suerte tener una amiga como la señorita Suzuki Yoko Okino estaba emocionada. No es necesario que me llame señorita Suzuki, solo llámame Ayako, corrigió Suzuki Ayako. Bueno, Ayako, solo llámame Yoko Yoko Okino respiró aliviada. Ustedes dos son chicas gentiles y amables. Es lo que quiero ver que puedan convertirse en amigas, Suyu sostuvo las pequeñas manos de las dos chicas y dijo suavemente. Suzuki Ayako y Okino Okino miraron a Suyu. ¿Podría ser que Suyu quisiera que aprovecharan esto como una oportunidad para hacerse amigos? Mi físico es un poco especial, ya deberías haberte dado cuenta de que, si doy lo mejor de mí y estoy solo, me temo que no puedo soportar ese tipo de presión. Por eso me molestaré. Buscaré otras novias. Mis novias accedieron a esto porque sabían muy bien que no podían soportar ese tipo de presión, continuó Suyu. Suzuki Ayako y Okino Yoko quedaron atónitos. Después de unos segundos. Aparecían a entender lo que quería decir Suyu, y un rubor apareció en sus rostros. Si no me crees, te haré saber que lo que dije es cierto, Suyu los miró. Yo, yo creo, dijo rápidamente Suzuki Ayako. Yo también lo creo, dijo Yoko Okino. Solo créelo, entonces puedes elegir un buen momento para ti, dijo Suyu con una sonrisa. Suzuki Ayako y Okino Yoko se sobresaltaron. Luego, bajó la cabeza avergonzado. Resultó que Suyu estaba pensando en ese tipo de cosas. Fueron engañados. Sin embargo, piénselo detenidamente, si es cierto, necesita a alguien que ayude a compartir la presión. Pensando en esto, se miraron. Entonces, tímidamente, no te excedas. Suyu observó la reacción de las dos chicas con una sonrisa en la comisura de la boca. En un restaurante tranquilo. La elegante música de piano hizo que las dos chicas miraran a Suyu con admiración. Con tan excelentes habilidades para el piano, me temo que Suyu ha practicado durante mucho tiempo. A Ayako Suzuki le gusta la música, y Yoko Okino es un ídolo, y a ambos les gusta mucho su música de piano. Espere hasta que la cena esté lista. Suyu acaba de terminar de tocar y se lo dio al pianista original. Los asientos para tres están junto a la ventana. Basta con mirar a un lado para ver la vista de la ciudad. Suzuki Ayako siempre ha estado en la escuela, aunque ha asistido a varios banquetes, no tiene tiempo para disfrutar del paisaje. Ahora, al ver un paisaje tan hermoso, se mostró reacia a mirar hacia otro lado por un momento. Lo mismo ocurre con Yoko Okino. Ni siquiera había estado en un lugar así para cenar. Suyu vio caer lentamente la puesta de sol y tomó suavemente sus pequeñas manos. Espera a que el sol se ponga por completo. Las dos chicas miraron hacia atrás y miraron los platos en la mesa. Estos platos parecen ser un poco diferentes de los platos de alta gama que conocen. Todos los ingredientes utilizados para cocinar frente a ustedes provienen de una isla mágica. No hay contaminación allí, los ingredientes son muy frescos e incluso las frutas están muy por encima del suelo, presentó Suyu. Ayako Suzuki y Yoko Okino miraron la fruta cortada, pincharon un trozo con un palillo y se lo llevaron a la boca. Después de unos segundos. Sus ojos se abrieron. ¿Esto es realmente fruta? ¿El sabor es tan delicioso? Cuando terminaron de comer la fruta, sus ojos se posaron en el bistec frente a ellos. Recogieron suavemente los cubiertos, cortaron un pequeño trozo de bistec y se lo llevaron a la boca. Posteriormente, se congelaron. Este filete es demasiado delicioso, ¿verdad? Parecían ver que en los interminables pastizales, las vacas estaban despreocupadas comiendo las frutas en el suelo y bebiendo rocío. ¿Sabe bien? Suyu los miró con una sonrisa. Las dos chicas asintieron. Soportaron su hambre interior y comieron lentamente. Cada bocado es un placer absoluto. Incluso hablando, sentían que estaban perdiendo el tiempo. Las criadas servirán platos nuevos tan pronto como terminen de comer. Después de comer algunos platos, sintieron una sensación de saciedad sin precedentes. Las chicas tienen miedo de engordar, especialmente en la profesión de ídolo, Yoko Okino nunca ha comido tantos platos. Sin embargo, sintió que para la deliciosa comida de hoy, incluso si ganaba unos kilos, podría aceptarla fácilmente. Lo mismo ocurre con Ayako Suzuki. Incluso la dama mayor de la familia Suzuki nunca había probado una cena tan deliciosa. ¿Cómo se sienten acerca de esta cena? Suyu los miró a los dos. Suyu junio, si puedo volver a comer este tipo de comida, prefiero ganar algunas libras, bromeó Suzuki Ayako. Yo también continuó Yoko Okino. No te preocupes, no engordarás. Este nivel de cocción solo proporcionará nutrición, no grasa para aumentar de peso, sonrió Suyu. ¿En serio? Los ojos de las dos chicas se iluminaron. Si te gusta, puedo dejar que la sirvienta que hizo este tipo de comida, te proporcione este nivel de comida todo el tiempo. Sin embargo, esta premisa es que vives en la villa que arreglé www.milnovel.com Suyu sonrió levemente. Las dos chicas quedaron atónitas durante unos segundos e instantáneamente entendieron lo que quería decir Suyu. Después de mirarse, tenían una respuesta. Suyu junio, acepto todos tus arreglos y mi familia está bien, respondió Suzuki Ayako con una sonrisa. Señor Suyu, yo también Yoko Okino sabía que no tenía salida. En este caso, es mejor aceptar directamente al jefe. De esta manera, ella no solo tiene recursos, sino que también tiene un novio, ah, y un buen amigo que pueden hablar entre ellos. Muy bien, te llevaré a casa y mañana habrá una criada para ayudarte a empacar tu equipaje. La ubicación está cerca de la villa donde vivo, Suyu tomó sus dos pequeñas manos y las besó. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar los registros de lectura de esta vez, capítulo 825 Ayako Suzuki y Yoko Okino y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Noche. Abajo de la casa de Yoko Okino. Suyu vio a Yoko Okino subir las escaleras antes de dejar que el auto se fuera. Envió a Suzuki Ayako a casa todo el camino, rechazó la invitación del jefe de familia Suzuki de quedarse en casa y abandonó la casa Suzuki. Cuando regresa a la villa. En casa, conoció a alguien que lo sorprendió un poco. Maori. Miyano Akemi y Maolilan parecían estar charlando, y cuando Suyu regresó, Maolilan estaba atónita. Suyu Hun, ¿esta, es esta tu casa? Olvídalo, la señorita Mingme y su hermana son mis buenas amigas, y su hermana y yo somos novios de la infancia, dijo simplemente Suyu. Así es, entendió Maolilan. Ella había estado esperando en la puerta de la casa de Kudoshin, queriendo tener una buena charla con él, pero Kudoshinichi no regresó y no contestó el teléfono. Coincidentemente, Miyano Akemi fue de compras y cuando regresó a casa, vio a Maolilan y la invitó. Su introducción a Maolilan fue que vivieron aquí temporalmente. Miyano Akemi le dio a Suyu una mirada tranquilizadora. Suyu entendió el significado de Miyano Akemi, se acercó a Maolilan y se sentó. Tengo un poco de sueño, puedes hablar despacio, Suyu Hun, buenas noches, Miyano Akemi se puso de pie y dijo. Buenas noches, le dijo Suyu y vio a Miyano Akemi subir las escaleras. Maolilan vio irse a Miyano Akemi, y algunos no se atrevieron a mirar a Suyu. Ella vino a ver a Kudoshinichi hoy. De hecho, hay un rayo de esperanza. Si Kudoshinichi está dispuesto a cambiar su estado actual por ella, entonces puede perdonarlo. Esta es también la conclusión a la que llegó después de conversar con Fei Jingli. La concubina Jingli le dijo que el actual Kudoshinichi es un poco anormal, tal vez, ¿para qué sirve? Sin embargo, en la mente de Maolilan, no podía olvidar el cine. Estaba muy enredada en su corazón, por lo que quería encontrarse cara a cara aquí para encontrar una respuesta. Sin embargo, para Suyu, quien la consoló, el comportamiento actual de Maolilan es sin duda estúpido. Efectivamente, en el corazón de Lan, nadie puede reemplazar a Kudoshinichi, suspiró Suyu. Suyu, lo siento, no importa, te ayudaré, te ayudaré a entrar a la casa de Kudoshinichi y dejaré que lo enfrentes. Si Kudoshinichi está dispuesto a cambiar por ti, entonces por mí, puedo ver a la chica que me gusta ser feliz. También es algo bueno. Suyu forzó una sonrisa y se levantó. Lo siento cuando Maolilan escuchó esto, su cabecita bajó. No pidas perdón, quiero que me prometas una cosa Suyu miró a Maolilan. ¿Qué, qué? Maolilan levantó la cabeza. Si Kudoshinichi te vuelve a decepcionar, ¿puedes aceptarme? Podemos tratar de ser una pareja durante tres meses, si no estás satisfecho, nos separaremos de inmediato. Durante este periodo, nunca te lastimaré, solo con just rique. Una pareja normal, los mantendré calientes, dijo Suyu con seriedad. Maolilan se quedó atónito durante unos segundos. Luego, ella asintió levemente. Si Kudoshinichi sigue siendo el mismo que antes, entonces ya no tendrá nostalgia por él en su corazón. Vamos, Kudoshinichi debería regresar pronto. En los últimos días, también lo he seguido. Todas las noches, olvídalo, si lo ves, debes entenderlo, dijo Suyu a Maolilan. Después de eso, camina hacia la puerta. Maolilan lo siguió rápidamente. Los dos salieron de la villa y llegaron a la casa de Kudoshinichi. No mucho después, llegó un coche. Cuando se abrió la puerta del auto, Maolilan miró a Kudoshinichi, quien fue ayudado por dos mujeres. Su rostro estaba lleno de huellas de labios. Shinichi Maolilan se armó de valor y dio un paso adelante para detener a Kudoshinichi. Lan, ¿no me ignoraste? ¿Por qué estás aquí? Kudoshinichi miró a Maolilan. Quiero hablar contigo a solas. Maolilan miró directamente a Kudoshinichi. ¿Hablar a solas? No creo que tengamos nada de qué hablar. Si no fuera por nuestra relación y la relación entre nuestros padres, Ran no me querría. Ahora, he crecido y yo no soy el idiota que solía ser, entiéndelo. ¿Lo es? Dijo Kudoshinichi a la ligera. Si puedes cambiar, puedo perdonarte, ¿todavía podemos? Lan, si no fuera por la tía Fei y Jingli, te lo habría hecho hace mucho tiempo. Si no quieres volver, entonces puedes venir a mi casa. Incluso puedes participar en nuestra fiesta. Si hay tantas personas que testifican por mí, incluso es una concubina. El abogado Eri no puede vencerme, se burló Kudoshinichi. A Maolilan le dolía el corazón. ¿Es realmente imposible volver al pasado? Shinichi, siempre me has gustado mucho, me gusta tu sentido de la justicia y tu valentía y sabiduría en la búsqueda de la verdad. No creo que el justo Kudoshinichi en el pasado se convierta en lo que es ahora, por favor. Vamos, despiértate rápidamente y vuelve a ser como antes, ¿de acuerdo? Las lágrimas cayeron de Maolilan, y su tono estaba lleno de súplica. Lan, no renunciaré a otras mujeres por ti. Si quieres, podemos seguir saliendo. Pero después del matrimonio, no puedes evitar que salga a buscar a otras mujeres u otros hombres, Kudoshinichi sacudió la cabeza. Cabeza. Maolilan tembló. ¿Cómo podía estar de acuerdo con tal cosa? Lan, también me gustas, vamos, ven a mi lado, como ellos, se mi mujer obedientemente, Kudoshin y Maolilan extendieron sus manos. Al escuchar esto, Maolilan apretó su pequeño puño. Sin embargo, incluso antes de que ella golpeara, Suyu se apresuró y voló a Kudoshinichi con un puñetazo. Maolilan quedó atónito, al igual que las mujeres. Suyu apartó los puños, se acercó a Maolilan, tomó su pequeña mano y caminó hacia la casa. Maolilan quería soltar la mano de Suyu, pero la sostenía con fuerza. Undan, ¿de dónde vienes? ¿Te atreves a golpearme? Nunca te dejaré ir. Además, Lan, no esperaba que encontrarás un nuevo novio tan rápido, dijiste si te gustó, ¿no? ¿Cambiaste? Realmente te entendí mal, si hubiera sabido esto, debería haberte tratado en primer lugar. Antes de que Kudoshinichi terminara de hablar, vio que Suyu se dio la vuelta y le apuntó con una pistola. Si dices una palabra más, te dejaré ir al hospital. No dudes si me atrevo a disparar. No soy un policía que te escuche. Llámalo y pregúntale, y luego ven a molestarme de nuevo, dijo Suyu con frialdad. Terminó de hablar www.mglinobel.com y apretó el gatillo. Una bala atravesó la cabeza de Kudoshinichi, dejando una marca de quemadura en la parte superior de su cabeza. Ah. Kudoshinichi se cubrió la cabeza con dolor. Suyu guardó su arma, tomó la pequeña mano de Maolilan y siguió caminando hacia adelante. Maolilan lo miró y no dijo nada. Volvió a mirar a Kudoshinichi, que estaba apoyado por varias mujeres, y lentamente apretó la gran mano de Suyu. El último rayo de esperanza en mi corazón ha desaparecido por completo. Suyu sintió la pequeña mano de Maolilan y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. El plan finalmente dio sus frutos. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 826 El rayo de esperanza de Maolilan y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Maolilan y Suyu regresaron a la villa. Tan pronto como entré en la villa. Suyu soltó la mano de Maolilan. Lo siento, fui un poco impulsivo en este momento. Está bien, Suyu-hun, no te culpo por esa situación, pero parece que te he causado problemas. Soy yo quien debería pedir perdón, dijo suavemente Maolilan. Para mí, Kudoshinichi no es un problema. Mi identidad es un poco especial. Al menos, no tienes que preocuparte de que me cause problemas, explicó Suyu. Suyu-hun, pase lo que pase, todavía quiero agradecerte. Me hiciste saber qué tipo de persona es Kudoshinichi. Lo he visto claramente y no volveré a acudir a él, Maolilan bajó la cabeza. Solo mira claramente, se está haciendo tarde, ¿tienes hambre? Cosa muy pegajosa. Antes de que Suyu pudiera terminar de hablar, el estómago de Maolilan sonó. Ella se sonrojó al instante. Voy a prepararte la cena, quédate aquí esta noche, puedes quedarte junto a la habitación de la señorita Mingme y su hermana, Suyu se rió entre dientes levemente. Esta, si te preocupa lo que te haré, también puedo llevarte a casa. De todos modos, primero preparemos la cena para ti, Suyu interrumpió a Maolilan. No estoy preocupado por esto, solo creo que te causará problemas, dijo Maolilan rápidamente. No hay problema, tu negocio es muy importante para mí, susurró Suyu. Maolilan estaba atónito. Entonces, su carita se puso roja. Cuando volvió en sí, Suyu ya había entrado en la cocina. Señorita Maori, si quiere quedarse, puede bañarse primero. La cena llevará algún tiempo. Si desea comunicarse con la casa, puede usar este teléfono aquí, la criada se acercó y dijo. Yo, entiendo, luego me pondré en contacto con mi familia, Maolilan decidió quedarse. Entonces te ayudaré a preparar el agua del baño. La sirvienta saludó y caminó hacia la habitación vacía. Maolilan vio a la criada irse, se acercó al frente del teléfono y llamó a la agencia de detectives Maori. Como resultado, la llamada quedó sin respuesta. Ella sabe que hay dos posibilidades para esta situación, la primera es que Maori Kogoro está borracho, y la segunda es que Maori Kogoro está borracho afuera. No importa de qué tipo sea, me temo que Kogoro Mouri no se preocupará por ella en este momento. Maolilan suspiró y colgó el teléfono. Miró por la ventana, recordando los fragmentos de ella y Kudoshinichi antes, sus ojos se atenuaron. A partir de ahora, ya no tienen relación, se acabó por completo. Al mismo tiempo. Isla aislada. Kudoshinichi completó la primera misión. Cuando salió de la cabina, su rostro aún estaba pálido. La luz de la luna brilla en la isla. Miró hacia la luna en el cielo. Ese falso Kudoshinichi, puede recibir información sobre todos los eventos que realizó. Incluso volviendo ahora. Tampoco tuvo el cara a cara con Maolilan y siguió sirviendo como detective. Ahora solo quiere completar la tarea lo antes posible y luego abandonar la isla. Además, salva a Yusaku Kudo. La situación de Kudo Yusaku es más grave que la suya. Todavía tiene una opción, pero Yusaku Kudo no tiene otra opción. Excepto por su primer día aquí. Kudo Shinichi nunca lo volvió a ver. Por la noche, ocasionalmente escuchaba la voz de Yusaku Kudo. Al principio, la voz seguía gritando. Más tarde, Kudo Shinichi no pudo escuchar más. Ahora, él está aún más entumecido. Al ver que la cabaña perteneciente a Yusaku Kudo estaba alineada, caminó hacia su cabaña. ¿Huir? Ni siquiera pensó en ello. Cuando caminó hacia la puerta de la casa de madera, Kudo Shinichi se convirtió en Conan y el tiempo de la medicina había expirado. En la villa de Suyu. Hizo la cena. Con el pijama preparado por la criada, Mao Lilan se sentó a la mesa del comedor con una leve fragancia en su cuerpo. Suyu se sentó frente a ella y se sirvió una copa de vino. Huele bien. Suyu Hun, ¿ya cenaste? Mao Lilan lo olió, y cuando se dio cuenta de que no había cena frente a Suyu, no pudo evitar preguntar. Ya lo he comido. Esta es una cena especialmente preparada para ti. Si la pruebas, mis habilidades culinarias deberían considerarse muy buenas, Suyu se rió entre dientes. Mao Lilan asintió y comenzó a probar. Después de tomar un sorbo, abrió los ojos. Este ya no es un nivel muy bueno, el sabor de los platos la ha superado por completo, incluso en algunos hoteles de lujo, nunca ha probado este tipo de delicias. Suyu Hun, eres realmente increíble. Tus habilidades culinarias son probablemente incluso mejores que las de esos chefs de hotel de alta gama, elogió Mao Lilan. Si quieres, a menudo puedo prepararte este plato, sonrió Suyu. No, no es necesario, Mao Lilan se sonrojó. Es mejor que esto. También deberías poder cocinar en casa. La sirvienta aquí es buena en muchos tipos de cocina. Ya sea yo o la sirvienta, puedo enseñarte algunos conocimientos de cocina, pensó Suyu por un momento. ¿En serio? Mao Lilan estaba un poco conmovido. Por supuesto que es verdad. También horneé galletas, puedes probarlas más tarde, dijo Suyu con una sonrisa. Entonces te molestaré, Suyu Hun Mao Lilan no dudó más. Cómelo mientras está caliente, y cuando termines de comer, vayamos al techo para mirar las estrellas, sugirió Suyu. Sí. Mao Lilan asintió. Después de media hora. En el techo de la villa. Mao Lilan miró las estrellas en el cielo. Suyu trajo el telescopio astronómico y comenzó a buscar las constelaciones en el cielo. Mao Lilan lo miró y de repente escuchó la voz de la villa de al lado. Ella miró y apartó la mirada. Xiaolan, mira, meteorito. Sonó la voz de Suyu. Mao Lilan miró las estrellas fugaces en el cielo y no podía creerlo. Xiaolan, pide un deseo, recordó Suyu. Mao Lilan reaccionó en retrospectiva, cerró los ojos y comenzó a pedir un deseo. Pensó unos segundos y, finalmente, deseó buena salud a sus padres. Cuando abrió los ojos, vio pasar algunos meteoros frente a ella y se sintió magnífico. Xiaolan, ¿estás pidiendo el deseo de mantener a tus padres saludables? Preguntó Suyu con una sonrisa. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mao Lilan con sorpresa. Este tipo de cosas es fácil de adivinar. Solo hay unos pocos deseos que pedir a Xiaolan, y solo hay un deseo que pediré, y es esperar que Xiaolan y yo podamos estar juntos sin problemas, dijo Suyu. Y llegó a Mao Lilan en frente de... El rostro de Mao Lilan se puso ligeramente rojo al recordar lo que Suyu acababa de decir. Xiaolan www.mlnobel.com Me gusta Suyu, tomó la pequeña mano de Mao Lilan. Mao Lilan giró su cabecita, pero no apartó su manita. Xiaolan, ¿puedo besarte? Suyu miró fijamente a Mao Lilan. ¿Eh? La cara de Mao Lilan se puso caliente. Solo un beso Suyu la miró. Pero, está bien, Mao Lilan sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. La razón por la que dijo que sí es porque le causó problemas a Suyu esta noche y también porque tenía buenos sentimientos por Suyu. Suyu recibió la respuesta de Mao Lilan, bajó lentamente la cabeza y besó suavemente, aterrizando en el pequeño rostro de Mao Lilan. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 827, la respuesta de Mao Lilan y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Después de mirar las estrellas, Suyu y Mao Lilan regresaron a la villa. Buenas noches, Xiaolan, dijo suavemente Suyu. Buenas noches, Suyu Hun había un sonrojo en el rostro de Mao Lilan. Los dos entraron en la habitación al mismo tiempo. Las habitaciones de Suyu y Mao Lilan están cara a cara. Mao Lilan entró en la habitación y cayó sobre la colcha, el rubor en su rostro se profundizó. Suyu fue la primera persona en besarla, aunque solo besó su rostro, ya había pensado en la escena de los dos besándose. En comparación con Kudo Shinichi, parece que le gusta más el actual Suyu. Mao Lilan cerró los ojos y en su mente apareció una imagen de los dos besándose, luego, llevaba un vestido de novia blanco puro y entró lentamente en la iglesia con Suyu. Junio Suyu, Mao Lilan se metió en la cama avergonzado. El otro lado. Suyu salió de su habitación y fue a la habitación de Miyano Akemi. Miyano Akemi no descansó, porque durante mucho tiempo había esperado que Suyu la encontrara. Señorita Mingmei, por favor Suyu abrazó a Miyano Mingmei con fuerza. Sí. La voz de Miyano Akemi era pequeña. Al día siguiente, temprano en la mañana. La habitación de Mao Lilan. Con una tímida sonrisa en su rostro, en el sueño, ella y Suyu están celebrando una boda. Desde la confesión, hasta las citas, la propuesta de matrimonio, el primer beso y luego, cuando el sueño llegó a un punto crítico, Mao Lilan se despertó. Sintió un poco de calor en la cara. Mucho tiempo. Mao Lilan se dio la vuelta y miró la hora, luego se incorporó rápidamente y comenzó a vestirse. Cuando se vistió y salió de la habitación, la criada se acercó con nuevos artículos de tocador en la mano. Señorita Mao Lilan, esto es con lo que la maestra Suyu me pidió que la ayudara, la criada le entregó a Mao Lilan los artículos de tocador. Gracias el corazón de Mao Lilan se calentó. La maestra Suyu está preparando el desayuno. Nuestra cocina es muy inferior a la de la maestra Suyu. Sin embargo, la cantidad de veces que la maestra Suyu ha cocinado es muy limitada. Incluso si un invitado distinguido llama a la puerta, la maestra Suyu no cocinará solo, solo Mao Lilan. Solo la señorita Suyu puede hacer que la maestra Suyu tome la iniciativa, susurró la criada. Cuando Mao Lilan escuchó esto, su rostro se sonrojó. Señorita Mao Lilan, hay una cosa que quiero decirle de antemano. El maestro Suyu es un niño abandonado por sus padres y siempre ha estado trabajando solo. Entonces, no mencione este tipo de cosas, de lo contrario, Suyu Lor Yehu, la criada le recordó a Mao Lilan. Ya, ya veo Mao Lilan se congeló por un momento. No esperaba que la experiencia de vida de Suyu fuera tan lamentable. Entonces, me despediré primero. La criada se inclinó y se dio la vuelta para irse. Mao Lilan vio salir a la criada y caminó hacia el baño. Caminó hacia la puerta del baño, abrió la puerta y vio que ya había una persona aquí. Miyano Shio miró a Mao Lilan, no dijo nada, terminó de lavar en silencio y estaba listo para irse. ¿Eres la hermana menor de la señorita Ming Mei? Mao Lilan no pudo evitar decir. Mi nombre es Miyano Shio, respondió Miyano Shio con indiferencia y pasó junto a Mao Lilan. Mao Lilan miró la figura de Miyano Shibao y sintió que era un poco misteriosa. Después de un lavado. Mao Lilan bajó las escaleras. Miyano Akemi y Miyano Shio ya estaban sentados en la mesa del comedor, junto con Suyu. Suyu vio a Mao Lilan bajar las escaleras, se levantó y caminó hacia la cocina, trayendo un desayuno humeante. Disculpe, Suyu Jun Mao Lilan se sentó junto a Suyu, frente a Miyano Akemi y Miyano Shio. No hay problema, te llevaré de regreso después del desayuno, Suyu sonrió levemente. No, no es necesario, mi casa no está muy lejos de aquí, Mao Lilan agitó la mano. Por cierto, yo también voy a trabajar, explicó Suyu. ¿Ir a trabajar? ¿Cuál es el trabajo de Suyu Jun? Preguntó Mao Lilan con curiosidad. Ocupó un puesto inactivo en el departamento de policía metropolitana y soy responsable de algunos trabajos administrativos, dijo Suyu con una sonrisa. Miyano Akemi y Miyano Shio tenían expresiones extrañas cuando escucharon las palabras. ¿Trabajar en el departamento de policía metropolitana? Eso es realmente asombroso, Mao Lilan se sorprendió. Un trabajo administrativo en el departamento de policía metropolitana, definitivamente es un buen trabajo. La mayoría de los oficiales de policía ordinarios necesitan hacer trabajo de campo o patrullar, y se puede decir que aquellos que pueden permanecer en la oficina tienen una posición alta. Solo voy a trabajar en un trabajo ordinario, no tan poderoso como crees, dijo Suyu con modestia. Me siento muy bien de poder trabajar allí. Mi padre también fue oficial de policía antes, bajo el mando del oficial Mumu, se rió Mao Lilan. Lo sé, el oficial Mumu me contó sobre el detective Maori y me cuidó muy bien, Suyu asintió. Si puede llegar a conocer al oficial Mumu, Suyu Jun debe ser un miembro de alto nivel del departamento de policía metropolitana, juzgó Mao Lilan. No es tan bueno. Sin embargo, si tiene algún problema, puede llamarme en cualquier momento. No importa lo que sea, puedo resolverlo, le dijo Suyu a Mao Lilan y le dio una tarjeta de presentación. Bueno, ya veo, Mao Lilan miró el grupo de flores de cerezo en la tarjeta de presentación, preguntándose qué departamento era. Sin embargo, Suyu puede decir que definitivamente no es un departamento simple. Después del desayuno. Suyu y Mao Lilan partieron. Cuando condujo a Mao Lilan de regreso a la agencia de detectives Maori, se encontró con Maori Kogoro que estaba saliendo. Maori Kogoro se quedó atónito por un momento cuando vio a Mao Lilan bajarse del auto de Suyu. Mao Lilan notó a Maori Kogoro, su rostro estaba ligeramente rojo y giró la cabeza, sin saber cómo explicar. Al ver a Kogoro Maori, Suyu salió rápidamente del auto y dio un paso adelante para saludar. Señor Morley. Cuando Maori Kogoro vio esto, sus ojos se iluminaron y entendió en un instante. Suyu Hun, estoy de acuerdo contigo y con Shia Olan. Señor Maori, gracias por su afirmación. Vine apurado por la mañana, así que no traje un regalo de bienvenida. Por la tarde, definitivamente traeré algunas botellas de buen vino para visitarlo. Yud dijo con una sonrisa. Eso es genial, Suyu Hun, te doy la bienvenida en cualquier momento. Kogoro Maori se entusiasmó aún más cuando escuchó que estaba bebiendo. El rostro de Mao Lilan estaba sonrojado. Se está haciendo tarde, todavía tengo trabajo, así que me iré primero. Shia Olan, volveré por la tarde, ¿podemos ir al cine? Suyu se volvió para mirar a Mao Lilan. Sí. Mao Lilan asintió. Suyu Kun, vamos, Maori Kogoro le dio unas palmaditas en el hombro a Suyu. Suyu sonrió y asintió. Si Maori Kogoro supiera su próximo plan, probablemente no habría dicho eso. Departamento de policía. Grupo Sakura, oficina de Suyu. Cuando llegó a la oficina, Miike Naeko estaba limpiando la mesa. Buenos días, Mia Ozi, saludó Suyu a Sanchi y Mia Ozi. Buenos días, buenos días, Michi y Mia Ozi se sonrojó. La razón por la que estaba tímida fue porque vio lo que le sucedió a Suyu y Miyamoto Yumi. Estoy muy satisfecho de ver tu linda expresión temprano en la mañana, Suyu vio a Michi y Mia Ozi, quien bajó la cabeza y la abrazó suavemente. El rostro de Miike Mia Ozi estaba caliente y miró hacia la puerta de la oficina. La puerta no se cerró. Suyu notó los ojos de Michi y Mia Ozi y fue a cerrar la puerta. Al ver a Suyu cerrar la puerta, Michi y Mia Ozi se volvió aún más tímido. Suyu regresó al lado de Sanchi y Mia Ozi, la abrazó y se sentó en una silla. Mia Ozi, tienes un aroma en tu cuerpo, me gusta mucho. Yo, Miike Mia Ozi sintió algo y estaba demasiado avergonzado para hablar. Mia Ozi, es mi culpa que seas tan linda. Tengo algunas ideas, le susurró Suyu al oído. Señor Suyu, Michi y Mia Ozi sabían lo que estaba pensando Suyu. Mia Ozi, hoy te enseñaré algunos conocimientos que debes aprender, Suyu deambuló irregularmente con una mano y comenzó a dar una conferencia. El rostro de Michi y Mia Ozi ardía, no sabía qué decir. Finalmente, cuando llegó el momento de practicar, trabajó duro para seguir las instrucciones de Suyu. Cuando Miike Mia Ozi salió de la oficina, ya se habían cambiado los calcetines. Bucete de abogados Feijingli. Hoy tenemos aquí un invitado especial. Fiscal, Reiko Kujo. Ella y Feijingli pertenecen a la cúspide de sus respectivas industrias, pero Feijingli ha ganado todas las batallas hasta ahora y solo puede hacer que algunos abogados lo eviten. Esta vez, ella no está aquí para ser una invitada. En cambio, habla con Feijingli. En manos de Feijingli, se recibió una solicitud. Esta comisión provino de una mujer cuyo esposo fue arrestado y que también era sospechosa de asesinato. El trabajo de Feijingli es defender al sospechoso, mientras que el trabajo de Kujo Reiko es producir pruebas para que el asesino confiese su culpabilidad. Abogado Feijingli, a menudo he oído hablar de su nombre. Sin embargo, esta vez, tengo pruebas suficientes para demostrar que el sospechoso es el asesino en el caso del que se hizo cargo, dijo Reiko Kujo. Fiscal Jiu Jiu, es lógico que no vengas a mí, recordó Feijingli. Hasta donde yo sé, no has aceptado completamente este caso, y yo también, así que aún podemos sentarnos aquí y hablar, dijo Reiko Kujo lentamente. Ya veo. Sin embargo, según lo que he visto hasta ahora, no parece ser suficiente para probar que el sospechoso es el asesino. ¿Podría ser que hayas encontrado nuevas pruebas? Preguntó tentativamente Feijingli. De hecho, hay nuevas pruebas, pero no hay forma de decirles estas pruebas. Estoy aquí para persuadirles de que abandonen este caso, Reiko Kujo admitió las nuevas pruebas. ¿No puedes decirme? Feijingli se sorprendió. De acuerdo con las reglas, se debe poner mucha evidencia en la superficie, y lo que no se puede decir es probable que sea algo diferente al caso en cuestión. Las cosas que no puedo decirte pertenecen a la categoría que cumple con las normas. Reiko Kujo explicó las dudas de Feijingli. Fiscal Hiujo, quiero decidir si me hago cargo del caso o no a través de mi propio juicio, así que gracias por hacérmelo saber, vaciló Feijingli. Está bien, entonces me iré primero. Reiko Kujo parecía haber esperado la actitud de Feijingli y se levantó y se fue. Feijingli la vio irse y continuó mirando el estuche en su mano. Este caso se puede decir que es muy simple. El sospechoso bebió alcohol y mató a su hermano. Sin embargo, la mujer que llegó a encomendarlo insistió en que fue la esposa del hermano del sospechoso quien lo hizo. Aunque no hay pruebas, en la actualidad, el derecho a la palabra de la empresa sí está en manos de la esposa del hermano fallecido. En otras palabras, desde el punto de vista de los intereses, es probable que la esposa del hermano sea la asesina, pero no hay pruebas que lo demuestren. En cambio, el sospechoso se acercó a su hermano después de beber, con un cuchillo de cocina. Aunque a su hermano le gusta coleccionar cuchillos de cocina, el cuchillo de cocina es el arma homicida, no importa cómo lo piense, el sospechoso tomó el cuchillo de cocina para matar. Feijingli sintió un pequeño dolor de cabeza. Jingle Bell sonó el teléfono. Miró el teléfono y lo levantó. Después de unos segundos. La expresión de la concubina Jingli era un poco sutil, porque la esposa de este hermano le pidió que se reuniera. Después de pensarlo, ella estuvo de acuerdo. Departamento de policía. Hora del almuerzo para el grupo Sakura. Suyu estaba almorzando y viendo el video en la computadora. Su plan salió bien y, a continuación, dependía de la reacción de Feijingli. Este método, aunque muy extraño, debería funcionar, ¿verdad? Pensó Suyu para sí mismo. Ya sea Reiko Kujo, la esposa del hermano del sospechoso, o el sospechoso y la esposa del sospechoso, todos son peones de Suyu. Estas piezas de ajedrez son para hacer que Feijingli cambie del mito de la invencibilidad. En la habitación del hotel. Feijingli abrió los ojos aturdida. Cuando se dio cuenta de su estado, su rostro cambió repentinamente. No se preocupe, abogada Feijingli, yo era la única en la sala de principio a fin. Hice un video de lo que hizo hace un momento, y hay muchas más fotos, sostuvo la mujer sentada en el sofá. Una copa de vino y miró a Feijingli. ¿Sabes lo que estás haciendo? El rostro de Feijingli se puso pálido. Todavía recuerda lo que sucedió hace un momento. Acudió con cita previa, se tomó una copa de vino y cuando se dio cuenta de que algo andaba mal ya era demasiado tarde. En mi memoria, hay algunas cosas que ella hizo. Por supuesto que sé lo que estoy haciendo. Sé todo sobre ti. ¿Quieres saber mi historia? La mujer tomó un sorbo de vino tinto. Feijingli la miró y no dijo nada. Ella y yo somos pareja. Pensé que siempre me amaría, pero no esperaba que se casara con tal desperdicio, comenzó a contar la mujer. Feijingli abrió mucho los ojos y se dio cuenta de quién estaba hablando la mujer. Ahora, no tenemos marido, y tengo la empresa nuevamente. Ella debe aceptar mi cuidado en el futuro. Abogada Feijingli, su mito de invencibilidad me da miedo, así que apuesto a que no aceptará la encomienda, dijo la mujer. Palabra por palabra. ¿Crees que este tipo de cosas pueden amenazarme? Feijingli apretó su pequeño puño. Creo que puedes www.mlnovel.com si aceptas la comisión y entras en la sala del tribunal, enviaré inmediatamente el video a un adulto. Su identidad es suficiente para cambiar mis asuntos, y el abogado Feijingli, puede él será observado. Dijo la mujer a la ligera. Tú, el corazón de Feijingli se congeló. Si ese video fue tomado por un hombre, entonces ella realmente estaría acabada. Recordaba claramente que la mujer le dio la misma herramienta hace un momento y la usó. Si fuera fotografiada así, sin importar la razón que tuviera, el mundo exterior la malinterpretaría. Piénsalo despacio. Esperaré tus buenas noticias. Si eliges entrar a la sala del tribunal, solo puedo sentir lástima por ti, la mujer se puso de pie y salió de la habitación del hotel. Feijingli la vio irse y volvió a mirar su ropa, sintiéndose complicada. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de este, capítulo 828. Feijingli puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Enfrente del hotel. Feijingli miró hacia el sol, era un día soleado, pero sintió un escalofrío detrás de ella. Siempre ha sido muy cautelosa, pero hoy está plantada aquí. Ella calculó mal el nivel de locura de la otra parte y también subestimó la determinación de la otra parte. Al final es probar la inocencia del sospechoso, o optar por rechazar la comisión, ella está un poco confundida. Si se negaba a la entrega, significaría que sabía que el sospechoso era inocente y le hizo cargar con la culpa, y siempre lo recordaría en su corazón. Este asunto también se convertirá en el grano más profundo de su corazón. El sentido de justicia en su corazón se verá afectado. Además, si la otra parte guardó ese video para amenazarla, ella nunca podría deshacerse del control de la otra parte por el resto de su vida. En este caso, se formará un bucle infinito. Una vez que se niegue a confiar, también sentará las bases para el futuro. Al pensar en esto, los ojos de Feijing Li cambiaron. Incluso si la otra parte entregara ese video a una persona poderosa, ella no tenía miedo. Lo que temía era que si dejaba ir a la otra parte, tendría problemas para dormir y comer por el resto de su vida. De repente, Feijing idealmente se levantó y le pidió a Reiko Kujo que se acercara a ella. Tal vez pueda pedirle esto. Reiko Kujo obviamente sabía la verdad, mientras recuperara el video, no tenía que preocuparse. Tarde. La casa de Reiko Kujo. La concubina Jing Li fue directo al grano y dijo sin rodeos lo que le pasó, lo que sorprendió a Reiko Kujo por unos segundos. Entonces, ella habló. Abogado Feijing Li, ¿este asunto? Fiscal Jiujo, el único que puede ayudarme es usted, por favor Feijing Li se puso de pie y se inclinó. Abogado Feijing Li, no haga esto, puedo ayudarlo con este asunto y puedo ayudarlo a mantenerlo en secreto. Haré todo lo posible para ayudarlo a recuperar ese video. Hay un amigo mío en la policía metropolitana departamento, y dejaré que él te ayude, dijo Kujo Reiko con seriedad. Gracias, fiscal Kujo, dijo Feijing Li agradecida. De nada, como oponente, no quiero que te caigas aquí. Reiko Kujo estiró su mano. Sí, Feijing Li sonrió y le estrechó la mano. Los dos intercambiaron algunas palabras más antes de que Feijing Li se fuera. Espera hasta que Feijing Li se vaya. Reiko Kujo descolgó el teléfono. Jefe, ella está aquí. Entonces actúa de acuerdo al plan. Una voz joven salió del teléfono. Sí, Reiko Kujo colgó. El departamento de policía metropolitana se movió rápidamente. La evidencia en manos de Reiko Kujo ayudó mucho. Feijing Li siguió todo el proceso, pero al final recibió malas noticias. Lo siento, abogada Feijing Li, ella envió ese video. Desde el principio, parecía haber decidido su elección, se disculpó Reiko Kujo. Feijing Li se quedó en silencio durante unos segundos y suspiró profundamente. Abogada Feijing Li, no se preocupe, pronto sabremos quién está detrás de la otra parte, recordó Reiko Kujo. Feijing Li se quedó atónita por un momento. Entonces, de repente se dio cuenta. Lo que envió la mujer fue para salvar su vida, es decir, si la otra parte quería salvarla, definitivamente tomaría medidas lo antes posible. Siempre que la otra parte haga un movimiento, sabrá quién es la otra parte. Feijing idealmente llegó aquí con una expresión feliz en su rostro. Abogado Feijing Li, si la posición de la otra parte es alta, seguirá siendo muy problemático, recordó amablemente Reiko Kujo. Cuando Feijing Li escuchó esto, abrió la boca. Solo puede rezar ahora que la otra parte no ha visto el video o que la otra parte es una buena persona. Aunque esta probabilidad es pequeña. En la sala de interrogatorios del departamento de policía metropolitana. Feijing Li miró a la mujer frente a ella. Si me dices quién es el dueño actual del video, todavía puedo defenderte. Me enteré por el sospechoso que el difunto te golpea a menudo. Y sobre ti y la esposa del sospechoso, no le diré a nadie que como la amas, deberías hacerlo por ella. Abogado Feijing Li, nada de lo que diga puede cambiar el resultado. Ese señor lo encontrará pronto, dijo la mujer a la ligera. Si me amenaza con ese video, usaré lo que mejor sé hacer. Abogada Feijing Li, ¿y si la existencia de la otra parte debe respetarse incluso por encima de todo? La mujer interrumpió las palabras de Feijing Li. No importa quien sea la otra parte, no me rendiré ante él, dijo seriamente Feijing Li. Abogado Feijing Li, espero con ansias el día en que caigas, se burló la mujer. Feijing Li frunció el ceño. En ese momento, la puerta se abrió. Los dos hombres de negro entraron junto con la oficial Megumi, así como con Reiko Kujo. Abogado Feijing Li, adiós, la mujer vio al hombre de negro, le sonrió a Feijing Li y se levantó para irse. Espere un minuto, oficial Mumu, ¿qué está pasando? Los ojos de Feijing Li se abrieron como platos. Abogada Feijing Li, ella es un miembro periférico del equipo Sakura. Los crímenes que cometió solo pueden ser castigados por el equipo Sakura. No tenemos derecho a interferir, dijo el oficial Mumu en tono de disculpa. ¿Qué dijiste? Feijing Li estaba atónita. Abogada Feijing Li, adivine a quién le di esa cosa, la mujer se detuvo y le devolvió la sonrisa a Feijing Li. Feijing Li se sentó con el rostro pálido. Esta respuesta es evidente. Definitivamente le dio ese video a la parte superior del grupo Sakura. Ahora, ella es un miembro de la periferia del grupo Sakura, y el departamento de policía metropolitana no tiene derecho a sancionarla. El grupo Sakura definitivamente solo la enviará a países lejanos. Frente al grupo Sakura, un ser poderoso que trasciende todo, ella no tiene resistencia en absoluto, y mucho menos buscar justicia de la otra parte. Abogado Feijing Li, todavía tiene esperanza, sonó una voz de repente. La concubina Jing Li volvió en sí y miró a Reiko Kujo parada frente a ella. El líder del equipo de Flor de Cerezo, hay un equipo de Flor de Cerezo en el departamento de policía metropolitana. Si le pides ayuda, tal vez puedas recuperarla, explicó Reiko Kujo. ¿De verdad, de verdad? Feijing Li no podía creerlo. Acabo de escuchar del oficial de policía afuera que el departamento de policía metropolitana tiene un piso con el nombre Grupo Sakura. Solo necesitas una contraseña o el consentimiento de la otra parte para ir a ese piso, Reiko Kujo asintió. Gracias por darme noticias tan importantes, fiscal Hyuhuho, Feijing Li se puso de pie e hizo una reverencia. De nada, el nivel de mi amigo es demasiado bajo, deberías preguntarle al oficial Mumu, dijo Reiko Kujo en voz baja. Si Feijing Li asintió y miró al oficial Mumu en la puerta. Se puede decir que el oficial Meguro la conoce a ella y a Kogoromori desde hace mucho tiempo. Feijing Li resolvió sus emociones y se colocó frente al oficial Mumu. Oficial Mumu www.mlnovel.com ¿Podría dejarme conocer al líder del equipo Sakura? Tengo algo muy importante y quiero pedirle ayuda. Abogado Feijing Li, esto. Por favor, oficial Mumu, Feijing Li se inclinó. Está bien, me pondré en contacto contigo, pero no tengas esperanzas. El oficial Mumu pensó que Feijing Li iba a castigar a la mujer. Los dos llegaron juntos a la oficina. El oficial Mumu hizo una llamada. Después de un tiempo, el teléfono estaba conectado. Sin embargo, lo siento, el maestro Suyu ya salió, ¿quieres que lo llame ahora? La voz de Michi Miaocci salió del teléfono. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 829 Estado de ánimo de Feijing Li y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta Historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Departamento de policía. El piso donde se encuentra el grupo Sakura. En la sala. La concubina Jing Li estaba esperando a Suyu. Ella vino aquí y ha estado esperando durante una hora completa. Como Suyu, incluso si Feijing Li esperara un día, estaría dispuesta. Después de todo, el líder del grupo Sakura representa una existencia divina y el controlador de las reglas. Aunque el mundo exterior sabe muy poco sobre ellos, los miembros de alto nivel del Departamento de Policía Metropolitana están asombrados por el grupo Sakura. Antes de que Feijing Li viniera aquí, al oficial Mumu le preocupaba que Feijing Li ofendiera a Suyu y se lo recordó muchas veces. Feijing Li, naturalmente, sabía cuáles serían las consecuencias de ofender al equipo Sakura. Como líder del equipo Sakura, Suyu era similar a las personas en la parte superior y no podía permitirse el lujo de ofenderla. Además, si ofende a la parte superior, todavía existe la posibilidad de dar la vuelta. ¿Ofendiste al grupo de Sakura? Si sobrevivirá o no es la cuestión. Abogado Feijing Li, no se preocupe, Lord Suyu regresará pronto, Michi Miaosi se acercó a Feijing Li con una galleta que acababa de hacer. Ya veo, gracias Feijing Li sonrió de mala gana. Prueba los postres aquí, las sirvientas del equipo de Sakura son todas las mejores chefs, Miike Miaosi miró a Feijing Li y dijo en voz baja. Sabía que Feijing Li era el objetivo de Suyu, no había duda al respecto. Timbre. La puerta del ascensor sonó. La concubina Jing Li se levantó rápidamente. Miró al joven que salía del ascensor, mirándolo fijamente. Primera reunión, abogada Feijing Li, este es mi chocolate casero, espero que les guste, Suyu sonrió, sacó una caja de chocolates y se la entregó a Feijing Li frente a él. Feijing Li estaba atónita. Suyu le dio un regalo. ¿Qué está pasando aquí? Originalmente, iba a visitar a la abogada Feijing Li por la tarde. Salí durante tanto tiempo para elegir regalos. No esperaba que la abogada Feijing Li viniera a mí primero, Suyu se rió entre dientes. ¿Visitarme? Feijing Li estaba un poco sorprendida. Soy el novio de Xiaolan y también soy el propietario de la oficina de detectives maorites. Es un placer conocerlo, abogado Feijing Li, Suyu le tendió la mano. El novio de Xiaolan. Feijing Li no podía creerlo. ¿Qué representa el líder del equipo de Sakura? ¿Ella sabe muy bien que esa persona es el novio de Xiaolan? Todavía es un periodo de prueba, pero aún nos llevamos bien. Xiaolan está un poco decepcionada por los asuntos de Kudo Shinichi. Vivo al lado de la casa de Kudo, y Kudo Shinichi trae a diferentes mujeres u hombres a casa todas las noches. ¡Qué pena tener el título de un famoso detective! Suyu suspiró. ¿Yo, puedo hacer una llamada telefónica? Feijing Li no supo qué decir por un momento. Por supuesto, primero iré a la oficina para ordenar mis documentos. Después de que llames, hablemos sobre el abogado Feijing Li, Suyu sonrió. Gracias, Feijing Li forzó una sonrisa. Suyu dejó el chocolate y entró en su oficina. Feijing Li sacó su teléfono móvil y llamó a Maoli Lan. Después de un tiempo, el teléfono estaba conectado. Lan, ¿cuál es tu relación con Suyu-sama? Preguntó Feijing Li directamente. Tú, ¿cómo sabes que Suju Juni y yo, la voz de Maoli Lan era un poco tímida? Tengo algo que preguntarle al señor Suyu, ¿usted y él realmente son una pareja? Feijing Li confirmó la situación. Bueno, sin embargo, acabamos de determinar esta relación, así que si ese tipo de problema... Ya veo, no afectaré la relación entre ustedes dos, y no que detendré, Lan, mientras te guste, dijo Feijing Li en voz baja. Bueno, el tono de Maoli Lan era tímido. Feijing Li colgó el teléfono, miró la caja de bombones y se dirigió a la oficina de Suyu. Se paró frente a la oficina y llamó a la puerta. Suyu abrió la puerta a él mismo. Pase, abogado Feijing Li, le he preparado té caliente. Disculpe, señor Suyu, dijo respetuosamente Feijing Li. Abogado Feijing Li, solo llámeme Suyu. Dada mi relación con Xiaolan, si sigue llamándome así, habrá una sensación de distancia, recordó Suyu. Está bien, Suyu Jun Feijing Li cambió su nombre a Suyu. Por favor, tome asiento, Suyu sonrió con satisfacción. Feijing Li se sentó en el sofá. Había una taza de té caliente frente a ella. Abogado Feijing Li, vino a mí, debe haber algo muy problemático, ¿verdad? ¿Está relacionado con el equipo de Sakura? Suyu se sentó frente a Feijing Li. Feijing Li asintió. Después de enterarse de la relación entre Suyu y Xiaolan, sintió que este asunto era un poco difícil de explicar. Si no, si Suyu confirma el video, ¿entonces ella? Sin embargo, si lo dijo directamente, ¿qué pasaría si Suyu lo mirara? ¿Es este asunto muy difícil? Suyu miró a Feijing Li, que no habló, y fingió estar desconcertado. Este asunto, Feijing Li no sabía qué decir. Abogado Feijing Li, hay algo difícil de decir. Adivinó Suyu. Sí, sí, el rostro de Feijing Li se sonrojó. ¿Qué foto tuya cayó en manos de un miembro senior del grupo Sakura? Suyu continuó adivinando. No, no es una foto, la voz de Feijing Li era pequeña. ¿No es una foto? ¿Podría ser un video? La expresión de Suyu era un poco extraña. Si es un video el rostro de Feijing Li estaba lleno de rubor. Abogado Feijing Li, hasta donde yo sé, usted y el señor Maoli no se han divorciado, ¿verdad? Si Xiaolan se entera de este tipo de cosas. Suyu Jun, tú, entendiste mal, no hice nada con otros hombres, era un video de mí mismo, y el otro hombre estaba en mi copa de vino, dijo Feijing Li a la mitad, ella también. Vergüenza de seguir. Ya veo. Lo siento, culpé al abogado Feijing Li, pensé, la expresión de Suyu estaba un poco avergonzada. No importa. La otra parte le dio el video a la alta gerencia de cierto grupo de flores de cerezo. Quiero recuperar el video y también le pido a Suyu Jun que me ayude, Feijing Li se levantó y se inclinó. Abogado Feijing Li, definitivamente lo ayudaré. Es solo que involucra a la alta gerencia del grupo Sakura. Necesito comunicarme con ellos para confirmar la situación. Después de todo, si comienzo un problema con ellos por este tipo de cosas, tal vez, también les permitirán aprovechar la oportunidad y sacarme de mi posición actual, dijo seriamente Suyu. ¿Es esto, tan serio? Los ojos de Feijing Li estaban un poco preocupados. Los miembros superiores del grupo Sakura tienen algunos problemas. Todavía no los he corregido. En este momento, no tengo esa fuerza, Suyu bajó la cabeza y dijo. Suyu Jun, si es asunto mío, tengo otra manera Suyu miró a Feijing Li. ¿Qué método? Se preguntó Feijing Li. Si admito que la abogada Feijing Li es mi novia, entonces te respetarán. Según la tradición del grupo Sakura, nadie puede lastimar a mi mujer, dijo Suyu palabra por palabra. Cuando Feijing Li escuchó esto, se quedó atónita por unos segundos. Luego, con el rostro sonrojado, volvió la cabeza. Suyu Jun, este, este tipo de cosas, no puedo dejar que Xiaolan, ejem, la líder del equipo Sakura tiene derechos especiales y puede tener varias novias. Claro, esto no es porque esté obsesionado, sino porque mi físico es muy especial, me temo que una novia no podrá soportar la presión. Suyu tosió dos veces. El rostro de Feijing Li se puso aún más rojo. Recordó que había escuchado en alguna parte que el líder del grupo de los cerezos en flor tenía muchas esposas, y cada miembro del grupo de los cerezos en flor tenía este tipo de poder que era diferente al de la gente común. Es solo que no esperaba que estuviera relacionado con la forma física. Podría ser que Suyu esté en ese sentido. Feijing pensó idealmente, y su rostro se puso aún más caliente. Abogado Feijing Li, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con este asunto? Si se opone, entonces no puedo hacer nada al respecto. Si lucho contra ellos, lo perderé todo, se disculpó Suyu. Suyu Junio, yo, me aseguraré primero. Dijiste que me convertí en tu novia, así que debería estar fingiendo. Habló Feijing Li, un poco asustada de mirar a los ojos de Suyu. Abogado Feijing Li, esto, la expresión de Suyu estaba un poco avergonzada. Lo siento, hice una pregunta extraña, luego sigue lo que dijo Suyu Jun Feijing Li. Pensó que Suyu se sentía avergonzado por este tipo de cosas. Está bien. Entonces, pídale a la abogada Feijing Li que me espere un tiempo. Me comunicaré con ellos e inmediatamente les anunciaré que la abogada Feijing Li es mi novia, Suyu asintió. Entonces te esperaré en el vestíbulo primero. Feijing Li sabía que los miembros superiores del grupo Sakura eran muy misteriosos. Suyu vio salir a concubín y jingri y se acercó al fondo del escritorio. Active el modo de sala de chat y proceda de acuerdo con el plan original. Sí. Sonó la voz de la inteligencia artificial. Una pantalla virtual apareció en el escritorio y comenzó a simular el modo de sala de chat. En pocas palabras, es permitir que Feijing Li vea la existencia de esos miembros en la sala de chat. Además, deja que Feijing Li demuestre su relación con Suyu. Las comisuras de la boca de Suyu se torcieron, el plan había llegado a este punto, y Feijing Li solo tenía una opción, que era demostrar que ella y Suyu eran pareja. Él guardará esta prueba. Cuando Feijing Li descubra la verdad, esta evidencia la hará inclinar la cabeza. Diez minutos tarde. Suyu abrió la puerta de la oficina. Cuando Feijing Li vio a Suyu, rápidamente dio un paso adelante. Abogado Feijing Li, las cosas son un poco problemáticas. Esas personas no creen en nuestra relación y quieren que muestre evidencia, susurró Suyu. ¿Evidencia? Feijing Li estaba atónita. Sí. Entonces, quiero fingir que estamos muy cerca de ellos. En este caso, deberían creerlo, pensó Suyu por un momento. Está bien, ¿qué quieres que haga? Feijing Li no dudó. En este punto, Suyu hizo esto por su bien. Si no puede probarlo, Suyu puede estar en problemas. Ven conmigo Suyu abrió la puerta de la oficina. Feijing Li entró por la puerta. Miró la pantalla virtual sobre la mesa con una expresión de sorpresa en su rostro. Jing Li, ven aquí Suyu cerró la puerta, tomó la pequeña mano de Feijing Li y la llevó al frente de la pantalla virtual. Feijing Li se sonrojó, sintiéndose un poco extraño en su corazón. Líder del equipo de Suyu, solo tomados de la mano, ¿cómo puedes demostrar que ella es tuya? Sonó una voz femenina desde la sala de chat. Sí, líder del equipo Suyu, es realmente sospechoso que tu novia viniera tan rápido, sonó una voz masculina. Líder del equipo Suyu, si no puede probarlo, nos está apuntando. Tenemos el poder de cambiar al líder del equipo, dijo fríamente otra voz femenina. Feijing Li escuchó sus palabras y miró a Suyu con preocupación. Está bien, entonces te lo demostraré, dijo Suyu en voz alta. Inmediatamente después, miró a Feijing Li y se acercó lentamente, con los ojos llenos de disculpas. Feijing Li se dio cuenta de lo que Suyu iba a hacer, vaciló y cerró los ojos. Esto comenzó por su culpa, y tenía que hacerlo hasta este punto. El verso de Suyu cayó. El rostro de Feijing Li estaba lleno de rubor. Hacía mucho tiempo que no experimentaba este sentimiento. Desde la separación de Kogoro Mouri, y mucho menos besarse, los dos ni siquiera se han tomado de la mano, y el encuentro es una pelea constante. Ahora, al ser besada por Suyu, Feijing Li se sentía como si estuviera de regreso en la escuela secundaria. Mucho tiempo. Suyu levantó la cabeza. Feijing Li se apoyó en los brazos de Suyu avergonzada. ¿Es esta prueba suficiente? Suyu se dio la vuelta y les dijo a las personas en la sala de chat. La sala de chat quedó en silencio durante unos segundos. Está bien, así es mi aviso. Es bueno que lo sepas. A partir de ahora, Feijing Li será mi novia y nadie podrá lastimarla, Suyu sostuvo a Feijing Li en una mano y dijo a la ligera. Feijing Li se apoyó en los brazos de Suyu, sintiéndose muy cálida y cómoda. Abogado Feijing Li, lo siento, definitivamente la castigaré por lo que mis subordinados le hicieron. Enviaré inmediatamente esa cosa al sitio de Lord Suyu. Todavía no lo he abierto, sonó una voz femenina. Feijing Li tenía una expresión feliz en su rostro, pero estaba bien si no la abría. Espero que no lo hayas abierto. Si me dejas usar la máquina para averiguarlo, entonces eres mi enemigo, y mi enemigo es el enemigo del equipo de Sakura, dijo Suyu dominantemente y apagó la pantalla. Al ver que la pantalla virtual estaba cerrada, Feijing Li inmediatamente dejó el abrazo de Suyu, con un sonrojo en su rostro. Lo siento, abogada Feijing Li, Suyu se inclinó hacia ella. Suyu Jun, no te culpes, cúlpame a mí, si no me ayudas, me temo que será peor, dijo Feijing Li rápidamente. Cuando se entreguen los artículos, le pediré a la criada que verifique el contenido y se los entregue inmediatamente después de la confirmación, Suyu se enderezó y dijo. Gracias, Suyu Jun, dijo Feijing Li agradecida. De nada, esto es lo que debo hacer. Además, enviaré una sirvienta a la oficina de la abogada Feijing Li. Ella puede ayudarlo a manejar muchas cosas y evitar muchos problemas. Espero que pueda aceptarlo. Yu lo pensó. No hay problema Feijing Li no dudó, sabiendo que este debería ser el tratamiento que la novia de Suyu podría disfrutar. Es solo que, este asunto, no puedo dejar que Xiaolan lo sepa, si Xiaolan lo sabe. Este es un secreto para nosotros dos www.mnglnovel.com También le pido al abogado Feijing Li que no le diga a Xiaolan, Suyu pareció ver el corazón de Feijing Li y dijo lentamente. Lo sé, nunca le diré a Xiaolan que apoyo a Suyu Jun y Xiaolan, dijo seriamente Feijing Li. Sobre este asunto, parece que sus ideas son las mismas. Después de que los dos intercambiaron algunas palabras más, Feijing Li salió de la oficina de Suyu. Ella creía que Suyu cumpliría su promesa. Suyu vio a Feijing Li entrar al ascensor y miró a Miki y Miaozi. Miki y Miaozi entendió, se sonrojó y entró a la oficina. Luego, una pantalla virtual se desplegó en el escritorio y el video reproducido era exactamente el video de Feijing Li. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 830 prueba de Feijing Li y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Esto es lo que el señor Suyu me pidió que enviara. Contiene un video del abogado Feijing Li. Lo he confirmado, la criada puso un disco duro frente a Feijing Li. Gracias, Feijing Li se hizo cargo del disco duro y respiró aliviada. Acabo de conocer a tu asistente. Estoy a cargo del trabajo de la sirvienta, por lo que no debería haber ningún conflicto con el trabajo de la asistente, continuó la sirvienta. Ya veo, lamento molestarte. Por cierto, sobre tu salario. Soy la criada de Suyu, no tienes que preocuparte por el salario, la criada negó con la cabeza. Entonces agradecele a Suyu Jun de mi parte, pensó Feijing idealmente. Sí, entonces me retiraré primero. La mukama saludó y salió de la oficina. Después de que la criada se fue, Feijing Li comenzó a revisar el contenido del disco duro. Volvió a mirarlo, con el rostro sonrojado. Suyu Jun, ¿no deberías haber mirado? Pensó para sí misma. Si Suyu la veía, sentía que sería difícil enfrentar a Suyu en el futuro. Feijing pensó durante unos minutos, y su rostro se puso aún más rojo. Luego, borró todos los datos en el disco duro, los destruyó físicamente y, finalmente, puso cuidadosamente las piezas en una bolsa. Así es, ella va a quemar los fragmentos para que pueda sentirse a gusto. Agencia de detectives Maori. Suyu bebió con Maori Kogoro, mientras Maury Lan preparaba la cena en la cocina. Para cuando la cena estuvo lista, Kogoro Mori ya se había derrumbado sobre la mesa. Ayudó al señor Maori a entrar en la habitación. Suyu Jun, comió algunos bocadillos, por lo que debería estar bien, Suyu lo miró. Disculpe, Suyu Jun, dijo Maori Lan impotente. Está bien, también me gustaría agradecer al señor Maori por crear una oportunidad tan buena para mí, bromeó Suyu. Maori Lan se sonrojó. Suyu apoyó a Maori Kogoro, fue a su habitación, lo bajó y lo cubrió con una colcha. Luego, salió de la habitación. Cuando Suyu se acercó a la mesa, Maori Lan ya había empacado los aperitivos y preparado una cena para dos. Si Xiaolan y yo podemos casarnos, este tipo de calidez debería durar para siempre, ¿verdad? Dijo Suyu y se sentó junto a Maori Lan. Maori Lan se sonrojó al escuchar esto. Suyu miró su expresión y comenzó a cenar. ¿Cómo, cómo? Maori Lan sabía que sus habilidades culinarias no eran tan buenas como las de Suyu. Hay mucho margen de mejora, pero puedo sentir el calor interior, que es muy valioso, dijo suavemente Suyu. Seguiré trabajando duro, Maori Lan apretó su pequeño puño. No tienes que trabajar tanto, me gusta mucho la cocina de Xiaolan y nunca me cansaré de ella, Suyu miró a Maori Lan. Yo, mi cocina no es tan buena como la de Suyu Jun. La cara de Maori Lan estaba un poco caliente cuando lo miró. Lo más importante es la mente. Incluso la cocina más perfecta, sin mente, es solo una cocina ordinaria, Suyu sostuvo suavemente la pequeña mano de Maori Lan. La cara de Maori Lan se puso aún más roja. Suyu aprovechó esta oportunidad para acercarse a ella. El latido del corazón de Maori Lan se aceleró y algunos no sabían qué hacer. De repente, recordó lo que pasó en la tarde. Su, Suyu Jun, yo, mi madre te pidió ayuda. Si es problemático, puedes rechazarla, no tomes mi cara. Este asunto es un poco difícil de manejar. Sin embargo, si Xiaolan está dispuesta a besarme, ayudaré sin importar lo difícil que sea, Suyu abrazó a Maori Lan. Al escuchar esto, Maori Lan miró a Suyu. Sintió que había llegado el momento. La relación entre ambos podría ir más allá. Maori Lan cerró los ojos y besó. Suyu bajó la cabeza en cooperación. Podía sentir claramente que el beso de Maori Lan fue torpe. Entonces, comenzó a guiar. Y, extendió una mano rebelde. Maori Lan se resistió un poco al principio, pero con la perseverancia de Suyu, dejó de resistirse. Cuando la mano de Suyu se metió en su ropa, Maori Lan se avergonzó y se enterró en sus brazos. Después de media hora. Suyu retiró la mano y miró a Maori Lan, que yacía en sus brazos. Había un rubor en toda su cara. Xiaolan, ¿está bien? Preguntó Suyu. Suyu Jun, Maori Lan sabía lo que estaba preguntando Suyu. Era un poco tímida y no sabía cómo responder a Suyu. Podía sentir los pensamientos de Suyu. Esto la hizo sentir un poco asustada, un poco preocupada. Lo siento, estoy demasiado adelantado. Suyu vio la vacilación de Maori Lan y, en tono de disculpa, soltó a Maori Lan. No, no, yo, solo estoy un poco asustado y preocupado. Maori Lan expresó sus pensamientos. Suyu estaba dispuesto a ayudar a la concubina Jingri y vino a visitar a Kogoromori en persona, y lo que sucedió hace un momento. La relación entre ambos ha llegado a un punto muy especial. Krossover, es una pareja real. No podía superarlo, y parecía un poco apenado por Suyu. El corazón de Maori Lan era muy gentil, después de aceptar a Suyu, nunca pensó en romper con él. Ni siquiera pensó en el llamado período de prueba. Xiaolan, seré muy gentil, no tienes que tener miedo. Suyu miró la reacción de Maori Lan, sin sorprenderse en absoluto. Sí, Maori Lan se apoyó en los brazos de Suyu con un poco de timidez. Al ver esto, Suyu la abrazó y se puso de pie. Los dos llegaron a la habitación de Maori Lan. Suyu la bajó, miró la apariencia tímida de Maori Lan y la besó. Entonces, los dos se metieron en la cama. Diez minutos tarde. Sus ropas cayeron sobre la cama. Maori Lan volvió la cabeza, sin atreverse a mirar a Suyu. Cuando llegó el dolor, se fijó en la foto de grupo sobre la mesa. Era una foto de ella y Kudo Shinichi. Uno nuevo. El pasado apareció en la mente de Maori Lan, pero sabía que no podía volver al pasado. Unas pocas horas después. Ya es temprano en la mañana. Maori Lan se apoyó en los brazos de Suyu, pero no tenía ningún sueño. Si no fuera por el tratamiento de Suyu, probablemente no podría persistir hasta ahora. Lo siento, Xiaolan. En realidad, hay una cosa que no te dije. El físico de nuestra familia es muy especial, por lo que los líderes del equipo del grupo de los cerezos en flor a menudo tienen varias mujeres, se disculpó Suyu. Maori Lan se congeló por un momento, su rostro ligeramente rojo. Si Suyu dijera esto justo ahora, sentiría que Suyu estaba muy distraída. Ahora www.mglinobel.com se siente muy razonable. Me gusta Xiaolan, pero si sigo acosándote de esta manera, no podrás soportar la presión. Entonces, Xiaolan, yo, creo. Junio Suyu, estoy de acuerdo. Maori Lan sabía lo que Suyu iba a decir. Xiaolan, lo siento, todo es mi culpa, Suyu abrazó a Maori Lan con fuerza. Está bien, Suyu Hun, sé que si sigues sosteniéndolo, no es bueno para tu salud. Además, he visto la introducción sobre el grupo Sakura, y parece que puedes casarte con varias esposas al mismo tiempo. Susurró Maori Lan. Xiaolan, ¿tú, estás de acuerdo conmigo en casarme con varias esposas? Preguntó Suyu con sorpresa. Yo, estoy de acuerdo, pensó Maori Lan por un momento. Quería que Suyu fuera una persona responsable. Para la conveniencia de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 831 a la cena de los maorires y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Al día siguiente, temprano en la mañana. Bucete de abogados Fei Jingli. En la oficina. Fei Jingli recordó el sueño de anoche, con un sonrojo en su rostro. Probablemente debido al verso de Suyu, anoche soñó con Suyu. El contenido del sueño, se sentía muy real. Era real hasta que se despertó temprano en la mañana y no había olvidado ese sueño. Incluso, por influencia del sueño, se bañó después de levantarse. Dong Dong llamó a la puerta. Fei Jingli miró hacia la puerta. Por favor entra. La puerta de la oficina se abrió. Fei Jingli miró a las dos personas que entraron por la puerta, Suyu y Mao Lilan. Cuando vio a Suyu, inconscientemente evitó su vista. Suyu vio los pequeños movimientos de Fei Jingli y la sonrisa en la comisura de su boca se profundizó. Con el chocolate, se acercó al escritorio y puso el chocolate sobre el escritorio. Abogado Fei Jingli, este es el chocolate que Xiaolan y yo hicimos juntos, espero que le guste. Gracias, Suyu Hun, Fei Jingli sonrió de mala gana. Mamá, ¿descansaste anoche? Mao Lilan miró la cara de Fei Jingli, sintiéndose un poco mal. Tuve demasiado trabajo ayer, así que no pude descansar bien, explicó Fei Jingli. Abogado Fei Jingli, si no descansa lo suficiente, los problemas ocurrirán fácilmente, por lo que necesita descansar más, dijo Suyu con preocupación. Sí, Fei Jingli miró a Suyu y quiso decir que Suyu era la razón de su pobre descanso. Mamá, yo, Suyu Hun y yo, la carita de Mao Lilan estaba sonrojada y estaba hablando con la concubina Jingli, pero no podía hablar. ¿Ya están juntos? Fei Jingli notó el cambio en Mao Lilan. Mao Lilan tarareó y bajó la cabeza avergonzado. Fei Jingli frunció el ceño y miró a Suyu. Xiao Lan, espérame afuera primero, tengo algo que hablar con el abogado Fei Jingli, le dijo Suyu a Mao Lilan. Mao Lilan asintió obedientemente y salió de la oficina. Suyu Hun, Lan aún es joven, si algo sale mal, Fei Jingli dejó de hablar a la mitad. Abogada Fei Jingli, lo siento, Suyu se inclinó hacia ella. Está bien si sabes lo que está mal. En el futuro, debes prestar atención a la seguridad y también debes estar contenido, dijo Fei Jingli con seriedad. Yo, no me disculpo por este asunto, dijo Suyu en silencio. Fei Jingli se sorprendió. Entonces, un rubor apareció en su carita. Podría ser que Suyu es... Lo siento, ayer vi el video en el disco duro, por eso estuve con Xiao Lan tan rápido, susurró Suyu. Fei Jingli se sonrojó de repente y algunos no sabían qué decir. Suyu vio el video, no es eso. Siempre he tenido un estado mental de cultivación, pero después de ver ese tipo de video, yo... Suyu Hun, tú, no tienes una copia de seguridad, ¿verdad? Fei Jingli interrumpió las palabras de Suyu y lo miró fijamente. Yo, no tengo una copia de seguridad Suyu, miró a Fei Jingli y bajó la cabeza nuevamente. Este movimiento inmediatamente hizo que Fei Jingli entendiera que Suyu estaba absolutamente respaldada. Sin embargo, ella no podía señalar este tipo de cosas, si lo hiciera, sería muy vergonzoso. Abogado Fei Jingli, tengo una cosa más que decirle, dijo Suyu mientras se inclinaba. ¿Qué, qué? Preguntó Fei Jingli. Xiao Lan estuvo de acuerdo. Puedo casarme con varias esposas. Por lo tanto, puedo encontrar algunas novias en un futuro cercano y dejar que ayuden a Xiao Lan a compartir cierta presión, dijo Suyu lentamente. Fei Jingli abrió la boca y su rostro se puso caliente. La presión que Xiao Lan tiene que enfrentar es enorme, Suyu volvió a levantar la cabeza y miró a Fei Jingli. Los ojos de Fei Jingli esquivaron y no se atrevió a mirar a Suyu en absoluto. Sabía a qué se refería Suyu cuando dijo que la presión era muy alta. Los dos se quedaron en silencio durante unos segundos. Fei Jingli habló. No te culpo por este tipo de cosas. Te permito encontrar otras novias, pero Xiao Lan debe ser la primera persona con la que te casas. No hay problema, dijo Suyu rápidamente. Está bien, Suyu Junio, no tienes que respetarme tanto. Fei Jingli no pudo evitar ver que Suyu todavía estaba inclinado. Bueno, ¿puedo sentarme? Preguntó Suyu. Fei Jingli se sorprendió. Después de unos segundos, pareció darse cuenta del estado de Suyu y volvió la cabeza. Tú, tú eres libre. Suyu se sentó en el sofá. La habitación volvió a quedar en silencio. Fei Jingli miró a Suyu, se puso de pie y le sirvió una taza de té caliente. Suyu extendió la mano, listo para tomar la taza de té. Cuando las manos de los dos se tocaron, Fei Jingli soltó su mano como una descarga eléctrica. Se vertió una taza de té caliente sobre el cuerpo de Suyu. Suyu atrapó la taza de té, pero no atrapó el té caliente en la taza de té. Sí, lo siento, no me quemé, ¿verdad? Fei Jingli se sobresaltó. No, nada Suyu forzó una sonrisa. Fei Jingli miró el lugar donde se derramó el té caliente, su rostro cambió ligeramente. ¿No debería calentarse? Al ver que la expresión de Suyu parecía estar adolorida, Fei Jingli se puso aún más ansiosa. Su, Suyu Hun, ¿estás realmente bien? Duele un poco, respondió Suyu. Llamaré a un médico por ti, dijo Fei Jingli rápidamente. Abogado Fei Jingli, no quiero ser hospitalizado por este tipo de cosas, recordó Suyu. Entonces, ¿qué debo hacer? Fei Jingli también sabía que este tipo de cosas eran vergonzosas. Abogado Fei Jingli, ¿puedes? Olvídalo, dejaré que Xiaolan. Suyu Hun, no busques a Xiaolan, dime, ¿puedo ayudarte con cualquier cosa? Fei Jingli interrumpió las palabras de Suyu. Pero, ¿quieres asegurarte de que no estás herido, verdad? Fei Jingli la miró, su rostro ligeramente rojo. Bueno, esta es la forma más rápida, lo siento, todo es mi culpa, yo. Suyu Hun, no te culpo, todo es mi culpa. Si no te hubiera pedido ayuda, no habrías recibido ese video, todo es mi culpa, dijo Fei Jingli disculpándose. Abogado Fei Jingli, voy a abrir Xiaolan primero, Fei Jingli dudó unos segundos y luego dijo con seriedad. Abogado Fei Jingli, ¿deja que Xiaolan? ¿La intimidaste durante mucho tiempo? Preguntó Fei Jingli. Al escuchar esto, Suyu tenía una expresión de vergüenza en su rostro. No intimides a Xiaolan todo el tiempo. Además, lo que sucedió hoy es un secreto para nosotros dos. Si tú lo dices, entonces yo... Nunca lo diré, respondió Suyu, mirando su expresión seria. Eso es bueno. Fei Jingli se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la oficina. Suyu vio a Fei Jingli abrir Xiaolan porque quería desayunar. Naturalmente, Mao Lilan no se negó y fue a comprar el desayuno directamente. Cuando Fei Jingli volvió a entrar en la oficina, cerró la puerta de la oficina. Suyu miró el sonrojo en su rostro. Fei Jingli no se atrevió a mirar a Suyu www.mnglnovel.com durante mucho tiempo. Ella vino al lado de Suyu. Después de una hora. Mao Lilan volvió con el desayuno. Sintió que en la oficina parecía oler a ambientador. Fei Jingli no estaba en la oficina. El abogado Fei Jingli ha ido al baño, el desayuno está aquí, vamos primero, dijo Suyu en voz baja. Sí. Mao Lilan asintió. Para la conveniencia de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 832 bufete de abogados Fei Jingli y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. En el coche al parque de atracciones. Mao Lilan miró por la ventana, un poco perdido. Todavía recordaba que no hace mucho quería invitar a Kudo Shinichi al parque de diversiones, pero él lo rechazó porque no tenía tiempo. Más tarde, Kudo Shinichi parecía ser una persona diferente. Pensando en Kudo Shinichi otra vez, la voz de Suyu sonó desde el oído de Mao Lilan. Yo, yo solo, Mao Lilan volvió en sí, un poco nervioso en sus ojos. Ya ha establecido una relación con Suyu, pero ahora que está pensando en Kudo Shinichi, Suyu debe estar infeliz, ¿verdad? Si simplemente puedes olvidarlo, entonces ya no serás tú. La Xiaolan que conozco es una chica gentil y amable. Nunca olvidará fácilmente a alguien que le gusta. No me preocupa que me dejes. A mi lado, porque sé que me amas ahora, crearemos muchos buenos recuerdos, Suyu sostuvo la pequeña mano de Mao Lilan y dijo suavemente. Gracias, Suyu Jun Mao Lilan respiró aliviado. No, gracias, aún no he terminado de hablar, Suyu se dio la vuelta. ¿Eh? Mao Lilan lo miró. Aunque Xiaolan no me dejará, estoy un poco celoso cuando piensas en otros hombres. ¿Cómo crees que debería compensarme? Dijo seriamente Suyu. El rostro de Mao Lilan se sonrojó. Luego, miró a Suyu y lo besó suavemente en la cara. No es suficiente Suyu parpadeó. Mao Lilan miró a la criada que conducía el coche y la besó. Suyu la abrazó y deambuló irregularmente con una mano. Mao Lilan rápidamente encontró la mano de Suyu, pero no se negó, sino que respondió torpemente al verso de Suyu. Cuando llegamos al estacionamiento del parque de diversiones. Suyu dejó que la criada saliera del auto. Miró a Mao Lilan, cuyo rostro estaba sonrojado, y sacó la ropa preparada. Sabía que Lan haría esto, así que preparé tus patrones de animales favoritos con anticipación. Yo, no me gusta. Vamos, déjame cambiarlo por ti. Suyu Hun, yo. No seas tímido, las personas fuera de la ventana no pueden verlo, solo yo puedo. Suyu Hun, estúpido, estúpido. Unos minutos más tarde. En el parque de atracciones. Mao Lilan tomó el brazo de Suyu y el rubor en su rostro no se había desvanecido. Xiaolan, ¿a dónde quieres ir? Preguntó Suyu. Yo, no lo sé Mao Lilan miró las instalaciones de entretenimiento circundantes y quería dejar que Suyu eligiera. Entonces, ¿ir primero a la casa embrujada? Suyu miró la montaña rusa, torció las comisuras de la boca y eligió con decisión el clásico comienzo de las citas. Porque, encima de la montaña rusa, dos personas de negro miran con binoculares a la gente que está en el suelo. Para ser honesto, cuando vienes al parque de diversiones y usas este tipo de ropa, ¿no le temes al calor o crees que los ojos de las personas que te rodean están ciegos? Este vestido es demasiado sospechoso, ¿no? Casa embrujada. Cuando Mao Lilan escuchó que iba a la casa embrujada, abrazó el brazo de Suyu con fuerza con miedo. ¿Tiene miedo Xiaolan? Si tienes miedo, sostén mi brazo con fuerza. Intentaré caminar despacio y disfrutar de la presión que me da Xiaolan, Suyu miró a Mao Lilan a su lado. Mao Lilan se sonrojó, giró la cabeza y lentamente se relajó un poco. Xiaolan, la presión que puedes ejercer sobre mí no es suficiente. Te ayudaré a crecer para que puedas presionarme más, susurró Suyu al oído de Mao Lilan. Suyu Hun, Mao Lilan estaba tan avergonzado que no se atrevió a mirar a Suyu. Me gusta la sensación de un poco más de presión, dijo Suyu, sus ojos se posaron en ella. Mao Lilan sintió la mirada de Suyu y su corazón estaba lleno de timidez y un poco de dulzura. Podía sentir que Suyu estaba bromeando, y también podía sentir que le gustaba a Suyu. Los dos llegaron juntos a la casa embrujada. Mao Lilan estaba un poco asustado y abrazó el brazo de Suyu con fuerza. Suyu la tomó y entró. Tan pronto como entró en el pasillo, Mao Lilan se apoyó en sus brazos, mostrando su miedo. Conmigo aquí, no tengas miedo, tú también eres un guerrero poderoso, no tengas miedo, animó Suyu a Mao Lilan. He tenido miedo de este tipo de cosas desde que era un niño, susurró Mao Lilan. Tengo miedo porque no puedo verlo. Bueno, te daré visión nocturna. ¿Lo quieres? Pensó Suyu por un momento. ¿Sí? Mao Lilan no dudó. Te daré la habilidad ahora, Suyu se detuvo y la besó. Mao Lilan quedó atónito durante unos segundos, cerró los ojos y respondió a Suyu. Mucho tiempo. Suyu levantó la cabeza. Mao Lilan abrió los ojos y de repente descubrió que podía ver claramente los alrededores. Es como el día alrededor. Esto la hizo un poco increíble. No se lo digas a los demás, ¿entendido? Suyu le dio unas palmaditas en la cabeza a Mao Lilan. Sí. Mao Lilan asintió. Sabía que este era probablemente el secreto de Suyu. Suyu estaba dispuesta a contarle este tipo de secreto, lo que conmovió un poco a Mao Lilan. Pensando en esto, abrazó a Suyu con fuerza. Los dos continuaron caminando hacia adelante. Mao Lilan ya no sintió miedo, pero estaba muy aliviado. Cuando salió de la casa embrujada, miró hacia atrás y sintió que había superado su miedo interior. Suyu Hun, gracias, la voz de Mao Lilan era muy suave. No me agradezcas, muéstrame bien esta noche, bromeó Suyu. La cara de Mao Lilan estaba caliente y no pudo evitar bajar la cabeza. Mi pequeña Lan es tan linda, le susurró Suyu al oído y la besó en la mejilla. La pequeña cabeza de Mao Lilan descansaba sobre el hombro de Suyu. Las próximas horas. Excepto por el accidente en la montaña rusa, Suyu y Mao Lilan fueron a experimentar el resto de las atracciones. Finalmente, toma la rueda de la fortuna. Suyu abrazó a Mao Lilan y miró el paisaje. Mao Lilan se apoyó en los brazos de Suyu. Xiaolan, lo más romántico que se me ocurre es confesarme en la rueda de la fortuna. Parece que no me has respondido oficialmente, ¿te gustaría ser mi novia? Dijo Suyu. Sí, Mao Lilan no dudó. ¿Te casarías conmigo? Continuó Suyu. Sí. Mao Lilan asintió. Conocerte es mi mayor suerte, Suyu abrazó a Mao Lilan con fuerza. Yo también Mao Lilan volvió la cabeza y miró a Suyu. Mirarse el uno al otro sin decirle una palabra. Los dos se besaron juntos. Fue solo cuando estaba a punto de aterrizar que Suyu levantó la cabeza de mala gana. Si puedo, quiero abrazarte así por el resto de mi vida. Nunca te dejaré por el resto de mi vida, y siempre estaré a tu lado, Mao Lilan se rió entre dientes. Suyu sonrió y la abrazó. Hora de comer. Suyu llevó a Mao Lilan a una tienda de ramen muy común www.mlnovel.com Mao Lilan tenía mucha curiosidad sobre este lugar. Las estudiantes de secundaria ordinarias casi nunca vienen a este tipo de lugar, lo que la hace muy fresca. Suyu le dijo que cuanto más antigua es la tienda, más deliciosa puede ser. Mao Lilan está totalmente de acuerdo con esto. Incluso si sus habilidades culinarias no son lo suficientemente buenas, puedes ver la artesanía del dueño de la tienda. Espera hasta que tengas un tazón de ramen frente a ti. Mao Lilan tomó una cucharada de sopa y la bebió suavemente. Entonces, abrió los ojos. Sabroso. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 833 Mao Lilan y citas y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Después del almuerzo, en el acuario, es tan hermoso Mao Lilan miró el banco de peces que nadaba en lo alto. Es un 1% tan hermoso como Xiaolan Suyu lo miró. Mao Lilan se sonrojó y miró a Suyu. Mi pequeña Lan no solo es hermosa, sino también linda, Suyu se acercó a Mao Lilan. Suyu Hun, Mao Lilan volvió la cabeza avergonzada. Puedo llevarte al mundo submarino, dejar que mires más de cerca a los peces y puedo llevarte al universo para disfrutar del cielo estrellado más hermoso. Si Xiaolan quiere una estrella, también puedo elegir una para ti. Suyu abrazó a Mao Lilan y dijo suavemente. Yo, estaré satisfecho mientras esté con Suyu Hun, susurró Mao Lilan. Xiaolan, no esperaba que dijeras cosas tan interesantes, así que dejemos el acuario y vayamos al hotel. Suyu sonrió. Yo, es broma, la cita aún no ha terminado, nuestra próxima parada es una librería, dijo Suyu con una sonrisa. ¿Librería? Mao Lilan se sorprendió. No es una librería ordinaria, sino una librería con ese tipo de cómics. Cuando llegue el momento, te ayudaré a comprar algunas copias, llevarlas a casa y estudiar mucho, dijo seriamente Suyu. Suyu Hun, no voy a ese tipo de librería, se sonrojó Mao Lilan. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Suyu miró a Mao Lilan con una sonrisa. Quiero ir al, cine pensó Mao Lilan por un rato. No hay problema, te acompañaré Suyu le besó la cara suavemente, tomó la manita de Mao Lilan y caminó hacia adelante. Mao Lilan se quedó atónito durante unos segundos, como si entendiera algo, y tomó el brazo de Suyu. Gracias, Suyu Hun. De nada, que tengas una buena noche. Suyu sabía por qué estaba agradecida. Ir a una librería o algo así es naturalmente falso, para dejar que Mao Lilan elija a dónde ir. Por eso está agradecida. Suyu pensará en ella. En el cine. Suyu no arregló nada esta vez, y la película que eligió también fue elegida por Mao Lilan. Sin embargo, cuando encontraron sus asientos, accidentalmente encontraron a dos conocidos. Miyano Akemi y Miyano Shio. Miyano Akemi se quedó atónita cuando vio a Suyu y Mao Lilan. Miyano Shio estaba muy tranquilo. Suyu estaba sentada junto a Miyano Shibao, con Mao Lilan al otro lado. Señorita Mingmei, ¿por qué está aquí? Después de sentarse, Mao Lilan preguntó en voz baja. Shio se quedó en la sala de investigación todo el día y la llevé a relajarse, susurró Miyano Akemi. Lo que dijo no solo se lo dijo a Mao Lilan, sino que también se lo explicó a Suyu. Suyu miró a su alrededor y encontró a su criada. Ya veo Mao Lilan miró a Miyano Akemi y luego a Suyu. Suyu sostuvo la pequeña mano de Mao Lilan en una mano, y la otra mano sostuvo la pequeña mano de Miyano Shio después de sentarse. Miyano Shio no se negó y dejó que Suyu tomara su mano. Cuando empieza la película. Mao Lilan se inclinó hacia el oído de Suyu y susurró. Suyu se sorprendió y la miró. Yo, creo que a Suyu Hun le debería gustar el tipo de señorita Mingmei, dijo Mao Lilan con una cara sonrojada. Lo que dijo fue que dejara que Suyu persiguiera a Akemi Miyano. Tos, Shiaolan, de hecho, me gusta el tipo de Zibao, Suyu tosió dos veces. Tú y la señorita Mingmei, ¿no han estado juntos durante mucho tiempo? Mao Lilan tenía algunas dudas. Si Suyu no lo negó. Mao Lilan lo miró sin saber qué decir. Lo siento, Shiaolan, yo. Puedo entender, interrumpió Mao Lilan a Suyu. ¿Realmente puedes entender? Suyu miró a Mao Lilan con sorpresa. Bueno, la cara de Mao Lilan estaba ligeramente roja. Al ver esta expresión, Suyu entendió de inmediato lo que quería decir Mao Lilan. Probablemente no entendió, pero sintió que alguien podría ayudarla a compartir la carga. Shiaolan, incluso si la señorita Mingmei te ayuda a compartir, sigo prefiriendo a Shiaolan, por lo que tu presión solo se reducirá en un 10%, dijo Suyu con una sonrisa. Suyu Hun, la cara de Mao Lilan se sonrojó. Además, pídele que te ayude a compartir la presión, a menos que sea en una habitación o en una colcha, continuó Suyu. La cara de Mao Lilan se puso aún más roja. Mi pequeña Lan es tan linda. Después de que ataque a Zibao, tu presión se reducirá en aproximadamente un 20%, dijo Suyu, besando su mejilla ligeramente. Mao Lilan bajó la cabeza avergonzado. Suyu dijo esto frente a ella, se sintió rara, pero no se opuso. Ella no rechazó este tipo de cosas en absoluto. Suyu vio a Mao Lilan inclinar la cabeza, se volvió hacia Miyano Shibao y la miró con atención. Al principio, Miyano Shio no prestó atención a ver películas y siguió prestando atención a la situación de Suyu. Después de ver la mirada de Suyu, giró la cabeza y miró a Suyu. Mirarse el uno al otro. La expresión de Miyano Shio era tranquila. Suyu miró con una sonrisa sin decirle una palabra. Mucho tiempo. Miyano Shio se impaciento. ¿Lo que estás haciendo? Creo que eres hermosa, así que echa un vistazo, respondió Suyu. Si estás tratando de hacerme pensar, solo dilo directamente y cooperaré, dijo fríamente Miyano Shibao. ¿En serio? Los ojos de Suyu se iluminaron. Mientras no molestes a mi hermana, puedes hacerme cualquier cosa, Miyano Shio lo miró. Entonces ese es el caso, ¿quieres ser un sustituto de la señorita Mingmei? Suyu no se sorprendió. Sí, mientras tu alma se desvanezca de tu hermana, puedo prometerte cualquier cosa, dijo Miyano Shio con rudeza. Eso no funcionará. En ese momento, tengo que dejar que la señorita Mingmei te observe y te ire, Suyu negó con la cabeza. Tú, tú, el rostro de Miyano Shio instantáneamente se puso rojo. No quiero molestar a la señorita Mingmei, solo déjala mirar, ¿no es suficiente? Suyu parpadeó. No. Miyano Shio apretó los dientes. Dado que ese es el caso, solo puedo molestar a la señorita Mingmei y renunciar a ti. Xiaolan dijo que está un poco estresada y necesita la ayuda de la señorita Mingmei para compartirlo. Espero su actuación. De las manitas de Shibao Miyano. Miyano Shio apretó sus pequeños puños avergonzado. Shibao, de hecho, te aprecio más por ti. Es diferente para la señorita Mingmei. Cada vez que estoy con ella, siempre pienso en Shibao. Dices, ¿no es esto bueno para la señorita Mingmei? Suyu miró Miyano Shio con una sonrisa. Eres una persona sin alma. Miyano Shibao miró avergonzado a Suyu y volvió la cabeza. Suyu se acercó a ella lentamente www.mgnovel.com y le dio un ligero beso en su carita. Miyano Shio no se movió. Suyu notó la mirada de Miyano Akemi y Mao Lilan, y no le importó en absoluto. Lentamente levantó la mano, apretó la barbilla de Miyano Shio y la besó. Miyano Shio cerró los ojos. Miyano Akemi observó a los dos besándose con una expresión complicada en su rostro. Sabía que Miyano Shibao no podía escapar, pero no esperaba que este día llegara tan rápido. El otro lado. La cara de Mao Lilan se sonrojó y bajó la cabeza. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 834 Encuentro con Miyano Shio y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Cuando termina la película. Miyano Shio fue el primero en abandonar su asiento. Miyano Akemi lo persiguió. Suyu miró la parte de atrás de ellos y se fue, con una sonrisa en la comisura de la boca. Mao Lilan se sonrojó, pensando en lo que sucedió hace un momento, sintiéndose muy tímido. Suyu fue muy grosera con Miyano Shio, y ella era igual. Incluso hizo una comparación y dijo muchas cosas que hicieron que Mao Lilan se sonrojara. Está bien, Xiaolan, vamos, Suyu tomó la pequeña mano de Mao Lilan. Mao Lilan tomó la mano de Suyu y salió del cine. En este momento, el tiempo todavía es por la tarde. Mao Lilan miró a Suyu. Yo, quiero ir a la biblioteca y comprar algunos libros necesarios, ¿está bien? Por supuesto, te acompañaré a donde quieras ir. Por supuesto, el baño es otro asunto, Suyu se rió entre dientes. Gracias, Suyu Hun, dijo suavemente Mao Lilan. Entre nosotros, no es necesario que me agradezcas. Si quieres agradecerme, solo bésame, Suyu la miró. La cara de Mao Lilan estaba ligeramente roja, se puso de puntillas y besó suavemente la mejilla de Suyu. Entonces, miró a su alrededor. Espera, espera hasta que estés en el auto, luego continúa. Xiaolan, eres tan linda Suyu sabía lo que quería decir. Frente a la gente, Mao Lilan estaba avergonzada, pero cuando estaba en el automóvil, tomaba la iniciativa. Probablemente esto se deba a que la favorabilidad de Mao Lilan hacia él ha alcanzado el nivel de una pareja. Después de media hora. Rincón de la biblioteca. Junio Suyu, la cara de Mao Lilan se sonrojó, mirando el espacio que Suyu creó. Todo alrededor estaba bloqueado por estanterías, y nadie podía ver lo que había dentro de las estanterías. Sin embargo, aquí está la biblioteca tranquila. Si hiciera un ruido extraño, definitivamente alarmaría a todos en la biblioteca. Xiaolan, baja la voz. Si hablas demasiado fuerte, la gente de la biblioteca se dará cuenta, será un poco malo, le susurró Suyu al oído. Suyu Hun, ¿no podemos cambiar el lugar? Mao Lilan era muy tímido. Lo siento, no, no puedo evitar querer intimidarte, no me rechazarás, ¿verdad? Dijo Suyu, sus manos eran muy irregulares. Yo, me temo que voy a hacer un sonido, el rostro de Mao Lilan estaba sonrojado. Este también es un tipo de cultivo. Si Xiaolan puede soportarlo, puedo hacerte más fuerte, con la fuerza para matar una vaca de un solo golpe, pensó Suyu por un momento. ¿En serio? La cara de Mao Lilan estaba llena de alegría, ella creía mucho en Suyu. Por supuesto que es verdad, no engañaré a la linda Xiaolan, dijo Suyu y bajó la cabeza. Mao Lilan cerró los ojos. Su práctica ha comenzado. Después de una hora. Frente al escritorio en la esquina de la biblioteca. El rubor en el rostro de Mao Lilan no se ha desvanecido. Su cultivo fue muy exitoso, y también vio la habilidad mágica, la purificación y la habilidad de desenfoque de Suyu, lo que le hizo saber cuán poderosa es Suyu. A continuación, pasaré una antigua técnica de boxeo directamente a tu mente y, al mismo tiempo, te permitiré dominar un tipo de poder. Recuerda, este poder y tu antigua técnica de boxeo solo pueden usarse para protegerte, no deben ser usado en la gente común, dijo Suyu solemnemente. Sí. Mao Lilan asintió. Suyu extendió la mano y cerró los ojos. Mao Lilan siguió su ejemplo. Al segundo siguiente, sintió el recuerdo extra en su mente. Un conjunto de antiguas técnicas de boxeo y un poder llamado chakra. Cuando Suyu bajó la mano, Mao Lilan abrió los ojos. Tan pronto como abrió los ojos, vio a Suyu con el rostro pálido. Suyu Hun, ¿tú, qué te pasa? Nada Suyu agitó la mano. ¿Perdiste algo porque me pasaste tus habilidades de boxeo? Mao Lilan miró fijamente a Suyu. Es solo un poco de consumo, ¿no está en el camino? Suyu Hun, mírame a los ojos y dime la verdad. Mao Lilan tomó la mano de Suyu en un tono serio. Está bien, de hecho, este tipo de herencia es una herencia a costa de la longevidad, suspiró Suyu. A costa de la vida. Mao Lilan se sorprendió. Sin embargo, no te preocupes, son solo 10 años de vida, yo. Suyu Hun, idiota. Mao Lilan lo interrumpió, mirando a Suyu con lágrimas en los ojos. Ser capaz de darte fuerza, ya sean 10 años de vida o 100 años de vida, estoy dispuesto a dar, Suyu acarició la cabecita de Mao Lilan. Preferiría no tener este tipo de poder, había algo de remordimiento en el tono de Mao Lilan. Cuando tienes fuerza, puedes proteger a todos los que te rodean. Cuando no estoy a tu lado, tienes que practicar mucho y darme una sorpresa, dijo suavemente Suyu. ¿Estás realmente bien? Mao Lilan miró a Suyu con preocupación. Al menos todavía puedo practicar durante unas horas, la sonrisa de Suyu fue algo significativa. Mao Lilan se sonrojó bastante y volvió la cabeza. Cuando tengas tiempo, ve y practica la antigua técnica de boxeo que te di. Originalmente requería ojos especiales, pero la cambié. Ahora, mientras cooperes con chakra, puedes ejercer su poder y ayudarte a mejorar tu físico. Conviértete en un poderoso guerrero. Suyu pesó ligeramente su pequeña mano. Bueno, Mao Lilan recordó las palabras de Suyu. Oh, sí, si obtienes muchas recompensas de mí, puedes tener más chakra para usar, recordó Suyu. ¿Recompensa? Mao Lilan se sorprendió. Dulce recompensa, dijo Suyu con una sonrisa. Mao Lilan entendió en un instante y bajó la cabeza avergonzado. En realidad, no solo puede hacerte tener más chakra, sino también hacerte más joven y aumentar tu vida útil, susurró Suyu. ¿Cómo, cómo es esto posible? Mao Lilan no podía creerlo. Mi físico es muy especial, así que si lo pido, me temo que la gente de arriba me arreglará muchas chicas hermosas, suspiró Suyu. Nunca se lo diré a nadie, dijo Mao Lilan rápidamente. Está bien, puedes contarle a tus buenos amigos que te rodean y dejar que te ayuden a compartir la presión. De nada, bromeó Suyu. Suyu Hun, la cara de Mao Lilan se sonrojó. Lo digo en serio. Si realmente te preocupas por tus amigos, deberías aprender a compartir. Puedo mirar la cara de Shia O Lan y ayudar a tus amigos a volverse hermosos. Por supuesto, la premisa es que tus amigos ya son hermosos. Te ayudaré. Suyu parpadeó. Suyu Hun, tú, tú realmente, Mao Lilan en realidad estaba un poco conmovido por sus palabras. En su mente, Suzuki Sonoko apareció por primera vez. Si fuera Suzuki Sonoko, a Suyu definitivamente le gustaría, ¿verdad? Después de todo, Suzuki Sonoko es linda sin su diadema. Aunque tiene muchas deficiencias, no debería rechazar a un chico guapo del nivel de Suyu. ¿Tuviste otra opción? Preguntó Suyu. Yo, tengo una amiga, ella, su nombre es Suzuki Sonoko, Mao Lilan vaciló. ¿Suzuki Sonoko? La expresión de Suyu era un poco sutil. ¿Suyu Hun la conoce? Mao Lilan sintió que algo andaba mal con Suyu. Por supuesto que sí. No soy ajeno a la segunda dama de la familia Suzuki Suyu asintió. Entonces, ¿cuál es tu impresión de ella? Preguntó Mao Lilan tentativamente. La impresión no es mala, así que vamos, Xiaolan, recuerda informarme cuando vayas de compras con ella la próxima vez, te encontraré por casualidad y me la presentarás, pensó Suyu por un momento. ¿Es esto, no es un poco malo? Mao Lilan vaciló. ¿Xiaolan no quiere que su buen amigo obtenga la misma recompensa que tú? Preguntó Suyu retóricamente. No, no, solo. En realidad, incluso si Xiaolan no lo menciona, mi objetivo tiene su nombre. Es solo cuestión de tiempo. Creo que Xiaolan no me detendrá, ¿verdad? Suyu sonrió y miró a Mao Lilan. Mao Lilan miró a Suyu y supo que no podía detener a Suyu, por lo que asintió. Deja la biblioteca. Suyu llevó a Mao Lilan a un almacén junto al río. Vine aquí, naturalmente, no por algo extraño, sino solo para dejar que Mao Lilan pruebe el poder que ha dominado. Su oponente es la criada. Por favor, dame más consejos, saludó Mao Lilan, haciéndose pasar por un puño suave. Así es, lo que Suyu le dio fue la técnica de boxeo suave de Yuga. Por supuesto, este método de boxeo suave es una versión mejorada, y los ninjas comunes también pueden practicar, pero el poder no es tan poderoso como el de la gente del clan Inata. Tan pronto como Mao Lilan y la criada pelearon, instantáneamente sintió la fuerza de la otra parte. Xiaolan, la fuerza de la sirvienta es muy fuerte. Incluso si explotas con toda tu fuerza, no podrás lastimarla, le recordó Suyu cuando vio la reserva de Mao Lilan. Entonces, de nada cuando Mao Lilan escuchó la implicación de Suyu, sus ojos se pusieron serios. La expresión de Suyu fue un poco extraña cuando vio que la fuerza de Mao Lilan ya no se conservaba. Esta fuerza, en el mundo de Naruto, es al menos un maestro físico de nivel Chunin. Desafortunadamente, la criada es más fuerte. Estalló toda la fuerza de Mao Lilan, solo para hacer que la doncella retrocediera unos pasos. Media hora después. La criada no tenía ni una gota de sudor, pero Mao Lilan ya estaba sudando profusamente, tan cansada que no podía controlar su respiración. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de emoción y alegría. Cualquiera que practique artes marciales perseguirá este tipo de batalla con todas sus fuerzas, pensando que tal batalla puede mejorar su fuerza, y Mao Lilan no es una excepción. Ella realmente mejoró su fuerza. Está bien, detengámonos aquí, sonó la voz de Suyu. La criada saludó a Mao Lilan. Mao Lilan es lo mismo. Suyu acudió a Mao Lilan, y una purificación instantáneamente hizo que Mao Lilan se sintiera mucho más cómoda. Conseguiré una sirvienta para que te entrene. La sirvienta es muy fuerte. No tienes que contenerte demasiado y luchar al contenido de tu corazón, Suyu le dio unas palmaditas en la cabeza a Mao Lilan. ¿Es la doncella una artista marcial que ha estado practicando el físico desde que era una niña? Preguntó Mao Lilan con curiosidad. Casi, la respuesta de Suyu fue vaga. ¿Puedo ser como ella también? Mao Lilan lo esperaba con ansias. Esto, te daré más recompensa si puedes volverte tan fuerte como una doncella, pensó Suyu por un momento. Cuando Mao Lilan escuchó esto, su rostro se puso ligeramente rojo. Olvídalo, te daré una recompensa aquí, es fácil de descubrir, Suyu miró a su alrededor. Suyu Hun, el rostro de Mao Lilan se puso aún más rojo. Frente a la casa de la concubina Jingli. Suyu sostuvo los ingredientes en sus manos. Propuso ir a cenar a Fei Jingli y, por cierto, sorprender a Fei Jingli, Mao Lilan, naturalmente, estuvo de acuerdo. La comida de Suyu es deliciosa, no hay duda al respecto, y Mao Lilan también quiere que Fei Jingli la pruebe. Los dos comenzaron a preparar la comida. Para ser precisos, fue Mao Lilan quien preparó los ingredientes, y Suyu la abrazó todo el tiempo. Mao Lilan podía sentir los pensamientos de Suyu y se sentía muy tímido. Después de todo, esta es la cocina de Fei Jingli. Xiaolan, cuando prepares los ingredientes, te daré una recompensa, susurró Suyu al oído de Mao Lilan. Suyu Hun, la cara de Mao Lilan estaba muy roja. Después de que nos casemos, también prepararé una cocina como esta. Cuando Xiaolan me prepare los ingredientes, intimidaré a Xiaolan. Cuando prepares los ingredientes, comenzaré a cocinar, Suyu King sonrió. Suyu Hun, eres tan malo, dijo Mao Lilan con un pequeño puño avergonzado. Soy tan malo porque mi Xiaolan es demasiado lindo, así que no puedo evitar querer intimidarte, dijo Suyu con seriedad. Yo, yo no soy tan lindo. Xiaolan es la más linda de mi corazón. Mi favorita es Xiaolan, Suyu abrazó a Mao Lilan con fuerza. Suyu Hun, Mao Lilan se volvió aún más tímido. ¿Xiaolan, quieres una recompensa? Preguntó Suyu en voz baja. Sí, respondió Mao Lilan tímidamente. Cuando el sol se oculta. La concubina Jingri regresó a casa. Recordó la mañana y suspiró. ¿Por qué no me contuve entonces? Sabía muy bien que su relación con Suyu podría afectar a Xiaolan, pero aún así hizo ese tipo de cosas. Si Xiaolan se entera, ¿cómo debería enfrentarla? Además, Suyu preguntará por segunda vez. Si fue culpa de Suyu, Fei Jingri podría encontrar una razón, pero Suyu tenía razón, era ella quien tenía la culpa. Frente a Suyu, hizo algo grosero y ya no estaba calificada para mostrar la actitud de un anciano frente a Suyu. El estado de ánimo de Fei Jingri era muy complicado y abrió la puerta de la habitación. Tan pronto como abrió la puerta, se quedó atónita. Porque hay dos pares de zapatos en la entrada, uno de los cuales es del tipo que usaría Xiaolan. Abogado Fei Jingri, buenas noches. Estoy listo para la cena, Xiaolan está en el baño, puede esperar un momento o le traeré comida ahora, sonó la voz de Suyu. Fei Jingri tembló y miró a Suyu, que estaba sonriendo. ¿Qué pasa? Abogada Fei Jingri Suyu se acercó a Fei Jingri. No, nada Fei Jingri giró la cabeza, lista para cambiarse los zapatos. Suyu la miró con una mirada presuntuosa en sus ojos. Fei Jingri sintió la mirada en los ojos de Suyu y sintió un poco de miedo en su corazón, pero su rostro se puso rojo. Abogado Fei Jingri, no, Jingri, ¿puedo quedarme con Xiaolan por la noche? Dormiré en el sofá, dijo Suyu de repente. Cuando Fei Jingri escuchó a Suyu llamándola por su nombre www.milnovel.com hubo algo de lucha en sus ojos, pero no refutó. Donde ella vive, solo hay un dormitorio. Cuando llegó Mao Lilan, naturalmente se acostó con ella, Suyu quería quedarse y solo podía dormir en el sofá. Sin embargo, Suyu realmente estaría dispuesta a dormir en el sofá? Por si acaso, ella no se atrevía a pensar en eso. Jingri, cuando Xiaolan se duerma, ¿qué tal si tenemos una buena charla? Continuó Suyu. Sí, Fei Jingri bajó la cabeza. Sabía que no podía resistirse a lo que dijo Suyu para tener una buena conversación. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 835 Casa de Fei Jingri y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta Historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. La casa de la concubina Jingri. Hora de la cena. Suyu, Fei Jingri y Mao Lilan. Los tres se sentaron en la mesa del comedor. Mao Lilan habló sobre el lugar al que ir hoy, Suyu escuchó en silencio y Fei Jingri también se burló de Mao Lilan. Parecía que ambos parecían normales. Espera hasta después de la cena. Mao Lilan tenía un poco de sueño. Ella está muy cansada hoy. Fei Jingri vio a Mao Lilan ir a la habitación y ayudó a Suyu a limpiar la vajilla. En la cocina, ninguno de los dos dijo una palabra, limpiando los platos en silencio. Suyu Hun, ¿quieres beber? Preguntó Fei Jingri de repente. ¿Ahí vino? Suyu la miró. Sí, a veces bebo alcohol para aliviar mis preocupaciones, asintió Fei Jingri. Entonces prepárate, te acompañaré a beber, Suyu puso la vajilla a su lado. Fei Jingri salió de la cocina. Suyu terminó de empacar toda la vajilla y cuando llegó a la sala de estar, vio a Fei Jingri sirviendo vino para los dos. Se sentó en el sofá y miró a Fei Jingri. Para ser honesto, Fei Jingri es más atractivo que Kudoyukiko. La mayor parte del tiempo lleva el pelo recogido y con un par de gafas se ve muy elegante. Los rasgos faciales son rectos, y el rostro de piel clara parece tener 20 años. Con un atuendo profesional, se ve perfecta y su figura es mucho más grande que la de Mao Lilan. Suyu miró a Fei Jingri, y naturalmente sintió la mirada en sus ojos, y su rostro no pudo evitar ponerse rojo. Incluso el vino en la copa de vino casi se desbordó. Espere hasta que se viertan dos copas de vino. La concubina Jingri se sentó herida, levantó su copa y la tocó con Suyu. Suyu vio beber a Fei Jingri y no lo bebió a toda prisa, sino que solo la miró en silencio. Fei Jingri tomó un sorbo, dejó el vaso y notó que Suyu se miraba a los labios y su rostro se puso aún más caliente. ¿Justo ahora, fuiste a retocar tu maquillaje? Preguntó Suyu. Bueno, Fei Jingri no lo negó. Abogado Fei Jingri, ¿por qué te retocaste el maquillaje? Suyu bebió un sorbo de vino tinto en su copa. Yo, yo solo, Fei Jingri se sonrojó. Lo siento, cuando estaba en la oficina, fui demasiado amable, susurró Suyu. Está bien, está bien. Fei Jingri volvió la cabeza. Esta vez, seré muy amable, dijo Suyu, se puso de pie y se acercó a Fei Jingri. Los ojos de Fei Jingri estaban un poco nerviosos, pero también un poco expectantes. Suyu tomó su pequeña mano, levantó su copa de vino y tomó un sorbo de vino tinto. Inmediatamente después, se acercó a Fei Jingri. Fei Jingri vio que Suyu no tragó el vino tinto, instantáneamente entendió lo que iba a hacer y decidió cerrar los ojos. El verso de Suyu cayó, mezclado con vino tinto. Fei Jingri gruñó, tragó el vino tinto y comenzó a cooperar con Suyu. Suyu la abrazó suavemente y Fei Jingri también abrazó a Suyu. En este momento, la puerta del dormitorio de Fei Jingri se abrió lentamente. Unos minutos más tarde. La puerta se cerró de nuevo. En la habitación. La expresión de Mao Lilan era un poco complicada. Cuando llega a la mañana. La casa de la concubina Jingri. Suyu se despertó del sofá y olió una fragancia. Se incorporó y vio a Mao Lilan que estaba ocupada, preparando el desayuno en la cocina. Próximo segundo. Suyu apareció detrás de Mao Lilan y la abrazó suavemente. Suyu Jun, no me asustes, dijo Mao Lilan sobresaltado por él y enojado. Lo siento, no descansaste bien anoche y quiero que prepares el desayuno, dijo suavemente Suyu. Cuando Mao Lilan escuchó esto, su rostro se sonrojó. ¿Cómo pudo haber descansado tan bien anoche? Pensé que Xiaolan estaría enojado. Suyu abrazó a Mao Lilan con fuerza. Tú, cuando estabas en la oficina, ¿pasó algo? La voz de Mao Lilan era pequeña. Tos, eso fue un accidente, dijo Suyu un poco avergonzado. Debería haberlo pensado cuando oli el ambientador Mao Lilan miró a Suyu con algo de resentimiento en sus ojos. Lo siento, todo es mi culpa, se disculpó Suyu. ¿Es útil una disculpa? Mao Lilan lo miró. Es inútil, pero puede hacerme sentir a gusto, se burló Suyu. ¿Qué le vas a hacer? Mao Lilan vaciló. Es como tratar a Xiaolan, pensó Suyu por un momento. Yo, voy a fingir que no lo sé, y tú no me lo dices. No quiero estar en una situación vergonzosa con ella, Mao Lilan bajó la cabeza y dijo. Es una pena, murmuró Suyu. Junio Suyu. Mao Lilan apretó su pequeño puño avergonzada y escuchó lo que quería decir Suyu. Quiero decir, Xiaolan quiere que alguien te ayude a compartir la presión, dijo Suyu con una sonrisa. ¿Sabes cómo intimidarme? Mao Lilan hizo un puchero. Tu estrés se reducirá a la mitad en el futuro, susurró Suyu al oído de Mao Lilan. La cara de Mao Lilan estaba un poco caliente y no preguntó por qué se redujo a la mitad, porque ya había adivinado la respuesta. Xiaolan, ven aquí, te ayudaré, preparemos el desayuno juntos, Suyu abrazó a Mao Lilan. Mao Lilan sintió sus pensamientos y bajó la cabeza avergonzado. Hora del desayuno. Ante la mesa, Zeying Li y Mao Lilan conversaron, parecía que no pasó nada. De hecho, Zeying Li se despertó hace una hora y escuchó el sonido de la cocina. Entonces, ella estuvo en el dormitorio, esperando por mucho tiempo. Hasta que Suyu vino a llamarla. Suyu todavía estaba desayunando en silencio. Después del desayuno. Suyu y Mao Lilan se fueron. Zeying Li hizo una llamada telefónica, quería descansar hoy. Cuando Suyu envió a Mao Lilan de regreso a la agencia de detectives Maori, se encontró con Maori Kogoro que estaba abajo para desayunar. Cuando Maori Kogoro vio regresar a Mao Lilan, le sonrió a Suyu, obviamente sabiendo que los dos jóvenes iban a tener una cita. Maori Lilan se sonrojó y se acercó a Maori Kogoro. Suyu vio a Mao Lilan subir las escaleras y miró a Maori Kogoro. Señor Maori, quiero transferir la habitación de la agencia de detectives Maori a Shao Lilan. Suyu Jun, olvídalo. Si Shao Lilan se entera, serán muy infeliz. Además, incluso si quieres transferirlo a Shao Lilan, tendrá que esperar hasta que te cases, Maori Shao Goro rechazó seriamente a Suyu. Bien, entonces, el alquiler que el señor Maori me dará en el futuro se considerará como dinero de bolsillo de Shao Lilan, y todo su consumo en la cafetería Polo será gratuito, pensó Suyu por un momento. Esto no es problema www.mglinobel.com Maori Kogoro ya no se niega. Encontró a Suyu muy agradable a la vista. Al menos, Suyu era docenas, cientos de veces más fuerte que Kudo Shinichi. Todavía tengo algo que hacer, así que no molestaré al señor Maori para el desayuno. Cuando tenga tiempo, te traeré algunas botellas de vino más, Suyu se rió entre dientes. Suyu Junio, eres muy sensato. En el futuro, si tú y Shao Lilan no se van a casa, solo llámame a Maori Kogoro le gustó mucho el vino que Suyu le trajo. Está bien, gracias, señor Maori, sonrió Suyu. Presta atención a la seguridad, Maori Kogoro palmeó el hombro de Suyu. Suyu sonrió y se recostó en el auto. Para la conveniencia de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 836 Desayuno en la casa de Fei Jingli y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, QQ, Blog, WeChat, etc. Gracias por su apoyo. Puede buscar novelas geniales de la historia diaria de Yuan secundaria, en Baidu para encontrar los últimos capítulos. Departamento de policía. El piso donde se encuentra el grupo Sakura. En la oficina de Suyu. Miró el mapa de ruta en la pantalla virtual, era la ruta de alguien, y ella había estado yendo en círculos desde el momento en que atraparon a Yu Sakukudo. Desafortunadamente, todo lo que hizo fue en vano. Todos los aeropuertos de este mundo están bajo la vigilancia de la inteligencia artificial de Suyu. No usó ninguna identidad falsa, pero cambió de avión después de un largo desvío. Ahora, ella ya está en el avión y es posible que tenga que cambiarse unas cuantas veces más antes de regresar a Tokio. En cuanto a Belmode, ¿quién la ha estado siguiendo? Suyu le ha pedido que vaya a Tokio lo antes posible. El rastreo de Belmode, aunque muy encubierto, pero la intuición de Yukiko Kudo es muy precisa, de lo contrario, es imposible seguir desviándose. Yukiko Kudo, prepararé una gran sorpresa para ti, murmuró Suyu. Don Don llamó a la puerta. Adelante Suyu agitó su mano y la pantalla virtual desapareció. La puerta se abrió y entró Miike Miaoshi. Tenía una carta muy formal en la mano. Cuando Suyu vio la carta, las comisuras de su boca se crisparon. Señor Suyu, esta es una carta de la asociación Shoji, dijo suavemente Miike Miaoshi. Ya veo, ve y pídele a Miyamoto Yumi que venga a mi oficina. Suyu aceptó la carta. Si Sanchi Miaoshi se sonrojó un poco al escuchar esto. Espera, Suyu la detuvo cuando vio su expresión. Miichi Miaoshi se detuvo y miró a Suyu. Ven aquí Suyu la miró con una sonrisa. Sanchi Miaoshi se sonrojó y se acercó a Suyu. Suyu estiró su mano y la atrajo directamente a sus brazos. Miichi Miaoshi bajó la cabeza avergonzada, pero no rechazó a Suyu. La mano de Suyu se colocó hábilmente sobre su corazón. Miaoshi, hay una cosa que quiero pedirte que me ayudes, dijo Suyu con una sonrisa. ¿Qué qué? El latido del corazón de Miichi Miaoshi era rápido. Voy a un juego de Shoji, ¿qué tal si llevas a Yumi a ver el juego? Dijo Suyu, pero sus manos no estaban inactivas. ¿Solo, solo viendo el partido? Preguntó Miike Naeko. Sí, solo viendo el juego. Cuando llegue el momento, jugaré, y mi oponente es en realidad el exnovio de Yumi. Ella dijo que no tiene novio. Adivina, cuando vea a su exnovio jugando contra Mi, siente en su corazón. ¿Cómo se siente? Dijo Suyu con una sonrisa. Miike Miaoshi abrió la boca. En ese momento, cuando gane, traerás a Yumi para que me conozca e invitaré a cenar al exnovio de Yumi, continuó Suyu. Miichi Miaoshi miró a Suyu con incredulidad. Esto simplemente está matando gente. Cuando llegue el momento, Miyamoto Yumi definitivamente caerá en la elección entre su exnovio y Suyu, y se sentirá culpable por ocultar los asuntos de su exnovio. En ese caso, Miyamoto Yumi definitivamente aceptará la solicitud de Suyu. Recordó el almacén virtual, y su rostro estaba un poco caliente. De hecho, en ese momento, los había estado observando a los dos, pero Yumi Miyamoto no la notó. Cuando termines con este asunto, te recompensaré bien, dijo Suyu significativamente. Miike Miaoshi volvió la cabeza avergonzada. Adelante, este es un boleto para ver el partido. Este partido de Shoji se llevará a cabo en un lugar pequeño, Suyu sacó dos boletos. Shimichi Miaoshi tomó el boleto y dejó el abrazo de Suyu. Hora del mediodía. Suyu almorzó con los cuatro miembros del grupo Sakura. La investigación de Sato Miwako estaba en marcha y Ueara Yumi también la estaba ayudando. Los dos salieron del departamento de policía metropolitana después de comer. Miike Naeko también se fue después de comer por otro trabajo. Por un tiempo, solo Suyu y Miyamoto Yumi quedaron en el pasillo. Miyamoto Yumi estaba comiendo postre, pero sus ojos miraban a Suyu a su lado. Yumi, ¿quieres una recompensa? Suyu se volvió para mirarla y dijo directamente. Suyu-hun, el rostro de Miyamoto Yumi se puso rojo. Solo somos nosotros dos ahora, así que voy a usar el poder de mi jefe, ven conmigo, te he extrañado desde la mañana y ahora, Suyu estiró su mano y sostuvo la pequeña mano de Miyamoto Yumi. El rostro de Miyamoto Yumi estaba caliente, pero ella no lo rechazó, sino que siguió a Suyu a la oficina. Una vez que entras por la puerta de la oficina. Suyu abrazó a Miyamoto Yumi, cerró la puerta con una mano y la besó directamente. Miyamoto Yumi también abrazó a Suyu y respondió con entusiasmo a Suyu. Suyu caminó hacia el escritorio. Tarde. Miike Naeko invitó a Miyamoto Yumi a ver el juego de Shoji de acuerdo con la solicitud de Suyu. Esta competencia de Shoji fue diferente de las ocasiones tranquilas del pasado, se trasladó directamente a un lugar pequeño que podía acomodar a miles de espectadores. La audiencia aquí se divide aproximadamente en tres partes. Algunos son jugadores profesionales de Shoji, otros son periodistas de los medios de comunicación y otros son entusiastas y espectadores del Shoji. Hay pocas personas como Miike Naeko y Miyamoto Yumi que no entiendan el Shoji. El juego de hoy se divide en dos partes, la primera parte es el duelo de jugadores profesionales de Shoji y la segunda parte es el duelo de celebridades. Solo la primera parte, hazle saber a la audiencia que el juego está lleno de oro. Dos jugadores de Shoji profesionales activos usaron sus habilidades de Shoji para que la audiencia experimentara el encanto del Shoji y la fuerza de los jugadores profesionales. Algunos jugadores de Shoji están muy emocionados, pensando que dos jugadores profesionales de Shoji son tan emocionantes como un duelo de celebridades. Miyamoto Yumi y Miike Naeko también entendieron el encanto del duelo de Shoji con las explicaciones susurradas de las personas que los rodeaban. Al final de un partido, dos jugadores profesionales de Shoji se retiran. El presentador subió al escenario. Este anfitrión no es otro que Yoko Okino. Todos frente al televisor, ¿qué piensan del juego de Shoji de ahora? En mi opinión, el juego de ahora ya fue muy emocionante www.mglobel.com Sin embargo, las dos celebridades en el backstage no están interesadas en el juego justo ahora. Muy satisfecho. Uno de ellos me pidió que le dijera a la audiencia que era solo un aperitivo ahora. Mientras Yoko Okino hablaba, los jugadores de Shoji de la audiencia parecían sorprendidos. ¿Las celebridades son muy poderosas? ¿Desprecias a los jugadores profesionales de Shoji? Murmuró Miyamoto Yumi. Niña, las celebridades son los mayores honores para los jugadores de Shoji, y es normal menospreciar a los jugadores profesionales de Shoji. Hasta donde yo sé, esta confrontación entre celebridades también está relacionada con el cambio de nivel de las celebridades. Shoji Allianz se ha lanzado un título superior, Dios del ajedrez. Aunque no he visto al legendario Dios del ajedrez, sé que es el mayor patrocinador de la liga de Shoji y ha derrocado a todas las celebridades y jugadores profesionales de Shoji. Sin embargo, su oponente no puede ser subestimado, el 6 veces campeón también es muy poderoso. Susurró el tío junto a Yumi Miyamoto. ¿Dios del ajedrez? Miyamoto Yumi se quedó atónita por un momento. A continuación, invitaré al 6 veces campeón, la celebridad de Taiko, el señor y de Yoshineda, dijo Yoko Okino con una sonrisa. Cuando Miyamoto Yumi escuchó el nombre, se quedó inmóvil. Se acercó un joven con gafas y kimono. La dirección del último capítulo de la historia diaria de la segunda dimensión. HTTPS, barra barra. El texto completo de la dirección de lectura de la historia diaria del segundo yuan. HTTPS, barra barra. Dirección de descarga de TXT de historia diaria bidimensional. HTTPS, barra barra. Lectura bidimensional de historias diarias en teléfonos móviles. HTTPS, barra barra. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 837 y de Yoshineda y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Ideyoshi Aneda. Este nombre, Miyamoto Yumi no ha olvidado. Al principio, después de que Ideyoshi Aneda desapareciera, ella lo había estado esperando. Sin embargo, nunca ha sabido nada de él. Por lo tanto, Miyamoto Yumi y Suyu estaban juntas y ella sintió que Aneda Ideyoshi no regresaría. Pero ahora, apareció frente a ella tan repentinamente, lo que hizo que Miyamoto Yumi entrara en pánico. Si Aneda Ideyoshi la viera, pensaría que ella estaba aquí para verlo. Si Suyu supiera de la existencia de Ideyoshi Aneda, él. No he esperado a que Miyamoto Yumi lo entienda. Yoko Okino dijo el nombre de otro jugador. A continuación, habrá un maestro de ajedrez certificado por Shoji Allianze. Este título significa que ha derrotado a varias celebridades y jugadores profesionales de Shoji en Shoji Allianze. Su nombre es Suyu. Tan pronto como la voz de Yoko Okino cayó, Suyu llegó a la recepción. Se veía muy guapo con un traje. Muchas chicas en la audiencia se sorprendieron un poco al ver a un maestro de ajedrez tan guapo. Suyu sonrió levemente, miró en dirección a Miyamoto Yumi y Miikena Eko, y se sentó frente a Aneda Ideyoshi. Maestro de ajedrez, por favor dame más consejos. La expresión de Aneda Ideyoshi era seria. Escuché sobre ti. Eres un gran jugador de Shoji, pero si quieres vencerme, no tendrás ninguna posibilidad. Suyu miró a Aneda Ideyoshi y dijo. ¿El maestro de ajedrez tiene tanta confianza? Aneda Ideyoshi miró a Suyu. Hay una brecha entre nosotros y Dios, Suyu negó con la cabeza y miró el tablero de ajedrez. Entonces déjame ver qué tan poderoso es el dios del ajedrez Aneda Ideyoshi también miró el tablero. ¿Están listos ustedes dos? Preguntó Yoko Okino. MMMX2. Entonces, comencemos. Yoko Okino miró a la audiencia en la escena, estaban conteniendo la respiración por temor a perturbar la atmósfera de la escena. Aneda Ideyoshi tomó la delantera, acababa de terminar la primera parte cuando vio a Suyu dar un paso sin dudarlo. Miyamoto Yumi los miró a los dos, sin saber qué hacer. No esperaba que Suyu también estuviera allí. Si Suyu supiera sobre su relación con Ideyoshi y Aneda, señorita Yumi, de hecho, el maestro Suyu me dio el boleto para ver el juego. También dijo que después de que termine el espectáculo, nos invitará a cenar, Miike Miaozi miró a Miyamoto Yumi a su lado y susurró. Miyamoto Yumi abrió la boca. Podría ser que Suyu sabía sobre la relación de Aneda Ideyoshi con ella y le pidió deliberadamente a Miike Naeko que la trajera aquí. Sin embargo, si lo hubiera sabido durante mucho tiempo, Suyu lo habría roto hace mucho tiempo, ¿verdad? Había confusión en su cabeza. El juego de ajedrez todavía continúa. Al principio, Ideyoshi Aneda sintió que tenía pocas posibilidades de ganar, pero después de cinco minutos, su rostro se puso pálido. Suyu jugó al ajedrez, como si no necesitara pensar en absoluto. Después de hacer su movimiento, dio el siguiente paso. Esto continuó durante cinco minutos. Incluso los jugadores de Shoji en la audiencia podían sentir la presión bajo la que estaba Aneda Ideyoshi. El dios del ajedrez es digno de ser un dios del ajedrez, es demasiado fuerte. Maestro dios del ajedrez, no pensó en absoluto, o en otras palabras, su velocidad de pensamiento es mucho más rápida que la nuestra. No es de extrañar que Lorches dijera que nadie puede vencerlo una vez. Resulta que esto es cierto. El jugador de Shoji debajo del escenario susurró, y su respeto por el dios del ajedrez fue un punto más. Ver para creer, oír es falso. Han oído hablar de la existencia del dios del ajedrez, y saben que el dios del ajedrez ha derrotado a varios jugadores de Shoji famosos y profesionales. Sin embargo, solo se escuchan, y solo los funcionarios de alto nivel de Shoji Allianze conocen el juego. Ahora, viendo la fuerza del dios del ajedrez, se puede decir que están convencidos. Menos de diez minutos. Aneda Ideyoshi perdió, y ni siquiera él podía creerlo. Frente al dios del ajedrez, estaba bajo tanta presión que dio varios pasos en falso. Eda Ideyoshi, tu mentalidad necesita ser templada nuevamente, dijo su Yu a la ligera. Sian Eda Ideyoshi bajó la cabeza, sus ojos un poco tristes. Si perdió este juego, su promesa ya estaba perdida. Miyamoto Yumi miró a Ideyoshi a Neda, y sintió un poco insoportable en su corazón, pero no podía subir así. Señorita Yumi, vamos a conocer a su Yu-sama, mi Ike Miyaozi la jaló y dijo. Si Miyamoto Yumi y mi Ike Naeko abandonaron sus asientos. Después de que su Yu se fue, Aneda Ideyoshi también abandonó el campo. Después de que Yoko Okino terminó el programa, respiró aliviada, esta era la tarea asignada por su Yu y tenía que hacerlo bien. Otra salida del recinto. Este es el pasaje del personal, los boletos de mi Ike Naeko y Miyamoto Yumi, son de muy alto nivel y pueden esperar en el pasaje donde se fue su Yu. Los dos esperaron durante media hora. Fue Aneda Ideyoshi quien salió primero. Bajó la cabeza, como si no se diera cuenta de la existencia de Yumi Miyamoto. Miyamoto Yumi lo vio acercarse más y más, e inconscientemente quería evitarlo. Pero, señorita Yumi, Lord Suyu envió un mensaje para preguntarle que quiere comer, dijo mi Ike Miyaozi. Aneda Ideyoshi, que estaba a punto de pasar. Levantó la cabeza y vio a Yumi Miyamoto, su rostro estaba lleno de alegría. Yumi, ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí para ver mi juego? Yo, frente a Aneda Ideyoshi, Miyamoto Yumi se quedó sin habla. Mi Ike Miyaozi los miró a los dos. En este momento, sonó una voz. Yumi, Miyaozi, los hice esperar mucho tiempo. Pedí un buen restaurante, vámonos. Cuando Aneda Ideyoshi escuchó esta voz, giró la cabeza para mirar a Suyu, que se acercaba, y no reaccionó. Suyu se acercó a Miyamoto Yumi, tomó su pequeña mano y se preparó para irse. Miyamoto Yumi giró la cabeza, sin atreverse a mirar la expresión de Ideyoshi a Aneda. Yumi, Tutu y el dios del ajedrez. Aneda Ideyoshi no podía creerlo. Yumi. Suyu miró a Miyamoto Yumi. Los ojos de Miyamoto Yumi estaban un poco nerviosos, podía escuchar las dudas y la insatisfacción de Suyu, pero no sabía cómo explicarlo. Mi Ike Miyaozi miró a Suyu, que tenía extraordinarias habilidades de actuación, y no sabía qué decir. Celebridad de Kaiko, ¿se conocen? Suyu miró a Ideyoshi a Aneda. Soy el novio de Yumi Aneda Ideyoshi miró directamente a Suyu. ¿Novio? Suyu soltó la pequeña mano de Miyamoto Yumi. Suyu-kun, yo, Miyamoto Yumi sintió que la mano de Suyu se aflojaba y sus ojos se pusieron aún más nerviosos. Mi Aosi, vámonos, el tono de Suyu era un poco indiferente mientras caminaba hacia el auto. Mi Ike Naeko miró a Miyamoto Yumi www.milnovel.com y siguió los pasos de Suyu. Yumi, ¿quiénes son tú y él? No es asunto tuyo. En el futuro, por favor, no pretendas ser mi novio. Hace mucho que nos separamos Miyamoto Yumi apretó el puño. Yumi, tú, Aneda Ideyoshi sintió un dolor en su corazón. Dejó a Miyamoto Yumi durante tanto tiempo porque quería obtener el honor de las siete coronas, no porque realmente quisiera romper con Miyamoto Yumi. Después de que te fuiste, te esperé durante mucho tiempo. No puedo esperar más. Ideyoshi, ya tengo novio. Te deseo felicidad, Miyamoto Yumi respiró hondo y se fue. Aneda Ideyoshi se agarró el corazón, este sentimiento era aún más incómodo que perder ante Suyu. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en A continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 838 La sorpresa de Ideyoshi Aneda y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta Historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, QQ, Blog, WeChat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. De camino al aparcamiento. Señor Suyu, acabaste de dejar a la señorita Yumi y así. Si realmente se va con Ideyoshi Aneda, te daré una oportunidad ahora, irás con Shibaishin. Respondió Suyu. No, dijo Sanchi Miyaozi sin dudarlo. Entonces, Miyamoto Yumi no se irá de mi lado, se dijo Suyu. Sin embargo, mi situación es completamente diferente a la de la señorita Yumi, mi Ikenaeko todavía no entendía. Mientras sean chicas que tengan una relación conmigo, no me dejarán. Me amarán aún más. Cada vez que tenga contacto con ellas, me amarán un poco más, dijo Suyu a la ligera. Mi Chimiaozi estaba atónito. Luego, su rostro se puso pálido, ¿podría ser que Suyu usó algo de magia? No es un hechizo, pero mi encanto es demasiado aterrador, deberías poder sentir que no rechazas ese tipo de cosas, ¿verdad? Le recordó Suyu. Mi Ikenaozi asintió. Parece haber aceptado lentamente la intimidación de Suyu y, a veces, está un poco feliz. Las reglas de la operación del mundo están a mi alcance, y el mundo mismo está hacia mí. Entonces, puedo obtener lo que quiera. Mientras tú y Miyamoto Yumi tengan una buena impresión de mí, tendrán amor. Lo haré. Te amo profundamente, continuó Suyu. Mi Chimiaozi abrió la boca sin saber qué decir. ¿Odias ser amado por Dios? Suyu se volvió para mirar a San Chimiaozi. No, no lo odio, susurró Mi Chimiaozi. Entonces, no me odiarás, y lentamente te agradaré. Esta es la voluntad de la gente común para enfrentar el mundo y la elección que hacen. No hay nada de malo en esta elección, porque eres amado por mí. Suyu terminó, luego se detuvo y besó a Mi Ikenaozi. Mi Ikenaozi cooperó y cerró los ojos. Sin embargo, en un minuto, escuchó pasos. Estos deberían ser los pasos de Miyamoto Yumi. Mi Ikenaozi quería recordárselo a Suyu, pero volvió a recordar las palabras de Suyu e instantáneamente entendió que estaba dejando que Miyamoto Yumi lo viera deliberadamente. Las manos de Suyu eran muy irregulares, pero Mi Chimiaozi no lo detuvo. Miyamoto Yumi los miró fijamente a los dos. Mucho tiempo. Solo entonces reaccionó, bajó la cabeza y se acercó a Suyu y San Chimiaozi. Suyu fingió no verla y continuó intimidando a Michi y Miyazi, y las manos grandes e ingobernables se volvieron aún más presuntuosas. Miyamoto Yumi no los detuvo, ni se enojó con Suyu. Sabía muy bien que primero engañó a Suyu. Suyu miró a Miyamoto Yumi, vio su expresión y soltó a Mi Ikenaozi. Vuelve primero al auto, esta frase se le dijo a Mi Ikenaozi. Mi Ikenaozi se fue obedientemente. Suyu-hun, no quise mentirte, él y yo ya, hum. Antes de que Yumi Miyamoto pudiera terminar sus palabras, Suyu la besó. Se quedó atónita por un momento y estaba a punto de responder cuando sintió que tragaba una pastilla. Suyu levantó la cabeza. Suyu andan, ya te lo he dado, incluso si es mi compensación por ti. Después de que terminó de hablar, se dio la vuelta para irse. Miyamoto Yumi estiró la mano y quiso ponerse al día, pero no sabía qué decir para ponerse al día. Bajó la cabeza y estaba a punto de irse cuando sonó el teléfono. Cuando sacó su teléfono y vio el nuevo mensaje, la expresión de su rostro era un poco sutil. Este es un mensaje de Mi Ikenaozi. En el coche, la señorita Yumi respondió, dijo que me esperara en la base, dijo Mi Ikenaozi en voz baja. Hiciste un buen trabajo. Después de que terminemos de comer, veremos tu actuación. Suyu abrazó a Sanchi Miyamoto y estaba muy satisfecha con ella. Simichi Miyamoto asintió, sabiendo lo que Suyu quería que hiciera. ¿Qué quieres comer? Cuando estés lleno, tendrás la fuerza para hacer cosas por mí, dijo Suyu significativamente. Yo, yo puedo hacer cualquier cosa. Michi Miyamoto se sonrojó. ¿Algo? ¿Quieres una recompensa? Suyu la miró con una sonrisa. Yo, quiero comer comida occidental, la voz de Mi Ikenaozi era muy pequeña. Está bien, te llevaré allí, dijo Suyu, y las manos grandes comenzaron a ser irregulares nuevamente. Michi Miyamoto se apoyó en los brazos de Suyu y se portó muy bien, como un gatito. A Suyu le gusta mucho. Después de media hora. En el restaurante de un hotel. Suyu y Sanchi y Miyamoto estaban sentados junto a la ventana, cenando. Está casi oscuro afuera. Mi Ikenaozi miró a su alrededor y supo que se trataba de un restaurante de alta gama. Las personas que estaban alrededor vestían trajes o vestidos de noche y se veían muy elegantes. No te preocupes por las personas que nos rodean, estamos aquí para cenar, si crees que son una monstruosidad, puedo ayudarte a alejarlos. Pero, después de alejarlos, podría intimidarte en este lugar. ¿Qué piensas? Susurró Suyu. Tos tos tos, el rostro de Michi y Miyamoto se puso rojo. No te preocupes, cuando llegue el momento, definitivamente ahuyentaré al camarero y dejaré solo a mis sirvientas aquí. Pertenecen a seres mecánicos, así que no te preocupes por ellos, dijo Suyu, frotando la pantorrilla de Sanchi y Miyamoto con sus pies. Señor Suyu, Michi y Miyamoto estaba tan avergonzado que no sabía qué decir. Después de un tiempo, te daré una tarea. Tienes que completarla bien. Si te desempeñas bien, no solo obtendrás recompensas, sino que también obtendrás Ian Ian Danny Life Extensión Pill. Suyu sostuvo su pequeña mano y dijo suavemente. ¿Qué misión? Preguntó Michi y Miyamoto con curiosidad. Cuando llegue el momento, lo sabrás, Suyu sonrió misteriosamente. ¿Significa que Suyu-sama quiere conseguir, una mujer que sea una estrategia? Miike Miyamoto cambió sus palabras a la mitad. Adivinaste bien, le daré esperanza, la dejaré caer en la desesperación y le daré esperanza nuevamente. Deje que la otra parte se desespere y, finalmente, la maestra Suyu puede atacar a la otra parte. Michi y Miyamoto aprendió a responder rápidamente. Si quieres atacar a una niña, necesitas palabras dulces y gentileza. Si quieres atacar a una mujer, debes romper la voluntad del oponente, para que la otra parte tenga que volverse hacia mí, dijo Suyu lentamente. Miike Miyamoto parpadeó, sintiendo que no obtuvo palabras dulces. Miyamoto, para ti, cuando te intimido, te doy una recompensa, así que no te dije nada dulce, Suyu le sonrió a Sanchi Miyamoto. El rostro de Miike Miyamoto estaba sonrojado, como si ese fuera el caso. Cuando Suyu la intimidaba, siempre se sentía tímida y dulce. Si dices eso, seguiré intimidando a Miyamoto de ahora en adelante. Para ti, aún puedes obtener muchas recompensas, Suyu pesó ligeramente el dorso de su mano. Señor Suyu, Michi Miyamoto bajó la cabeza avergonzado. Está bien, no te molestaré más, cenemos rápido y cuando regreses, tienes que ayudarme a persuadir a Yumi, Suyu soltó su pequeña mano. Usar a Miike Naeko para persuadir a Miyamoto Yumi, este tipo de cosas no son difíciles. Según el estado actual de Sanchi Miyazi, ella es completamente obediente y no durará en hacer cualquier cosa que Suyu le pida que haga. Empuje a Miyamoto Yumi al lado de Suyu y déjela aceptar completamente el corazón florido de Suyu, así como a otros miembros, Sato Miwako y Ueara Yumi. Tomará algún tiempo desarrollar una estrategia para ellos. Después de la cena, Suyu y Michi Miyazi regresaron en automóvil. En el camino, Miike Naeko estaba pensando en cómo convencer a Miyamoto Yumi. Ella no le preguntó a Suyu. Después de todo, si no puede hacer bien una cosa tan pequeña, es demasiado incompetente. Miike Miyazi pudo ver que a Miyamoto Yumi realmente le gustaba Suyu, y había algo de culpa en ello. No es difícil para Yumi Miyamoto convencerla así. Lo que Sanchi Miyazi quería era aprovecharlo al máximo para que Suyu pudiera ser feliz. Lo pensó, como si solo hubiera una forma de hacer que Suyu se sintiera feliz. Pensando en esto, un rubor apareció en su carita. El coche llega a casa. Suyu y Sanchi Miyazi entraron en la villa. Sato Miwako y Ueara Yumi estaban investigando el caso y no descansaban demasiado por la noche, había un salón especial del lado del equipo de Sakura. Aunque no es tan bueno como en casa, ya es muy bueno. En el salón de la villa. Cuando Miyamoto Yumi vio que Suyu y Miike Naeko regresaban a casa, se levantó rápidamente. Suyu la miró, no dijo nada y caminó hacia su habitación. Miike Naeko se acercó a Miyamoto Yumi y se sentó. Señorita Yumi, de hecho, vi todo lo que sucedió junto al almacén virtual ese día, dijo Miike Miyazi. Cuando Miyamoto Yumi escuchó esto, se quedó atónita por unos segundos. Entonces, su cara se sonrojó. En ese momento, Miike Miyazi realmente lo vio. Entonces, ¿no podía Sanchi y Miyazi ver claramente cada uno de sus movimientos? En realidad, ya tenía una relación con Lord Suyu antes de ese día. Sin embargo, antes de que pudiera estar con Lord Suyu, la señorita Yumi se adelantó a mí, continuó Miike Miyazi. Yo, yo no quise, Miyamoto Yumi se sonrojó. No quiero culparte, solo quiero decirle a la señorita Yumi que no me importas tú y Suyu, y mucho menos cuántas mujeres hay alrededor de Suyu. Solo me importa si puedo conseguir el amor de Suyu. Si le gustó a Lord Suyu, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, dijo seriamente Miichi Miyazi. Eso, te, te gusta, Miyamoto Yumi todavía recordaba a Chiba Kazuno. Me gustaba Chiba, pero mi gusto es solo por su integridad, no por él, respondió Miike Naeko. Ya veo Miyamoto Yumi entendió. Miike Miyazi dijo que pudo convertirse en oficial de policía debido a su anhelo y anhelo por alguien. Es comprensible que te guste la integridad de Chiba Kazunabu. Debido a que le debía a la maestra Suyu a la maestra Suyu porque le pedí a la maestra Suyu que ayudara a Kianye, elegí convertirme en la mujer de la maestra Suyu. La maestra Suyu siempre ha sido amable conmigo y nunca me lastimó, así que ese día, cuando vi lo que te pasó, tenía mucha envidia, dijo Miichi y Miyazi en voz baja. La cara de Miyamoto Yumi estaba caliente. Justo ahora, ya he probado la actitud del señor Suyu hacia ti. De hecho, no está tan enojado. El señor Suyu también te oculta algunas cosas. Por ejemplo, el físico del señor Suyu, deberías haberlo sentido. La voz de Miike Miyazi bajó. El rostro de Miyamoto Yumi estaba caliente, y tarareaba suavemente, realmente lo sentía. Debido a tal físico, el maestro Suyu, como los líderes de equipo del grupo Sakura en todas las dinastías, tendrá muchas mujeres a su alrededor. Tiene miedo de que no aceptes tal cosa, por lo que te da el derecho a elegir. Miike Miyazi ve por Miyamoto Yumi. Miyamoto Yumi abrió la boca, sin saber qué decir por un momento. Este tipo de cosas, ella puede aceptar. Cuando vio a Suyu y Michi Miyazi besándose, ya había adivinado tal cosa. Justo ahora, había estado pensando en Suyu y Sanchi Miyazi. Ahora, obtuvo la razón que quería de Miike Miyazi, y la ha aceptado. Después de todo, las personas del grupo Sakura pueden tener varias esposas. Señorita Yumi, ¿cuál es su respuesta? Miike Miyazi guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Yo puedo aceptarlo, pero, ¿qué debo hacer? Miyamoto Yumi miró a Miike Naeko. Señorita Yumi, de hecho, ya he decidido ir a la habitación del señor Suyu, él debería estar tomando un baño ahora, Miike Miyazi dio su propia respuesta. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Miyamoto Yumi reaccionó antes de que pudiera terminar sus palabras. Me preocupa no poder soportar la presión y no quiero decepcionar a Suyu, así que quiero unir fuerzas con la señorita Yumi. ¿Qué piensas de mi propuesta? Preguntó Miike Miyazi tentativamente. Yo yo tampoco sé qué hacer. Miyamoto Yumi bajó la cabeza avergonzada. Al ver su reacción, Miike Miyazi supo que había aceptado este asunto en su corazón, pero fue por su rostro que no pudo decir tales palabras. Señorita Yumi, venga conmigo. Miike Naeko se puso de pie y estiró su mano. Miyamoto Yumi levantó lentamente la cabeza y tomó su mano. Los dos caminaron juntos hacia la habitación de Suyu. En el baño. Se puede decir que Suyu está viendo la obra todo el tiempo. Aunque conocía el resultado, las palabras de Miike Miyazi también fueron muy interesantes. Miyamoto Yumi la creyó por completo. De hecho, Miike Miyazi puede decir completamente la verdad, pero ha aprendido completamente a ser obediente. Entonces, se convirtió en lo que es ahora. Miyazi, eres digno de mi recompensa, Suyu levantó la comisura de la boca y abrió la puerta del baño. Las luces de la habitación estaban apagadas. Señor Suyu, soy un poco tímido, así que no puedes encender las luces. Sonó la voz de Michi Miyazi. Bueno Suyu asintió y miró en dirección a Miyamoto Yumi, quien se escondió al lado de la cama. El plan de Miike Naeko es muy simple, es dejar que Miyamoto Yumi salte y tome su lugar cuando esté cansada. En este caso, Suyu definitivamente perdonará a Miyamoto Yumi en el estado en que Suyu no tiene más remedio que enviarlo. Suyu se metió en la cama y Sanchi Miyazi tomó la iniciativa de acercarse a él. Suyu ya conocía muy bien a Sanchi Miyazi www.milnovel.com Además, se trajo una experiencia muy agradable, por lo que Suyu no la avergonzó y rápidamente fue al grano. Miyamoto Yumi escuchó a su lado y asomó la cabeza avergonzada. Con un toque de luz de luna, pudo ver claramente a Suyu y Miike Miyaozi. Mirándolo, lo sintió. Mucho tiempo. Cuando Miyamoto Yumi volvió en sí, solo se encontró con la mirada de Suyu. Mirándose el uno al otro, ella bajó la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí, escribió Suyu a la ligera. Si Miyamoto Yumi se puso de pie. Suyu la empujó directamente a la cama. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 839 Miike Naeko y Miyamoto Yumi. Y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Cuando llega a la mañana. Miyamoto Yumi se despertó. Miró a Suyu a su lado y a Miichi Miyaozi al otro lado, lista para irse. Sin embargo, Suyu la sostuvo con una mano, lo que le impidió irse. Justo cuando Miyamoto Yumi estaba pensando en una forma, vio a Miike Naeko abrir los ojos. Mirándose, las dos chicas se sonrojaron. Mucho tiempo. Ellos solo se miraron el uno al otro. Miyamoto Yumi aprovechó para hacer un gesto de marcharse. Al ver esto, Miyaozi Sanchi negó con la cabeza y señaló a Suyu. Miyamoto Yumi se sorprendió. Entonces, inmediatamente entendió lo que quería decir Miike Miyaozi. Suyu los abrazó solo porque no quería que se fueran, si Suyu se despertaba a esta hora, sus esfuerzos de anoche serían en vano. Miyamoto Yumi se dio cuenta de esto y miró a Miike Miyaozi, solo para descubrir que ya estaba apoyada en el hombro de Suyu. Inmediatamente, Miyamoto Yumi siguió su ejemplo y se apoyó en el hombro de Suyu. No sé cuánto tiempo tomó. Suyu se despertó lentamente. Bostezó, se sentó y miró la hora en la pared. Las horas de trabajo de las dos niñas ya han pasado dos horas. Señor Suyu, ¿tienes hambre? ¿Te haré el desayuno? Preguntó Miichi y Miyaozi tentativamente. Descansen, prepararé el desayuno para ustedes dos. Después de comer, pueden ir a trabajar. Si preguntan, dirán que tienen una tarea para ustedes en la mañana, y nuestro próximo objetivo es el ladrón fantasma. Suyu ya o negó con la cabeza. Señor Suyu, no es necesario, solo comamos algo, dijo Miyamoto Yumi apresuradamente después de escuchar las palabras de Suyu. ¿No quieres probar el desayuno que preparé? Suyu la miró. Creo, creo, susurró Miyamoto Yumi. Sé obediente, te perdono, Suyu le dio unas palmaditas en la cabeza y salió de la cama. Después de vestirse, salió de la habitación. Miyamoto Yumi miró la puerta cerrada y luego se giró para mirar a Miike Naeko. Miyaozi, ¿está todo bien? Señorita Yumi, de ahora en adelante, seremos buenos amigos que superarán las dificultades juntos. No puede cargarme y disfrutar de las recompensas solo, bromeó Miike Miyaozi. Yo no haría ese tipo de cosas. El rostro de Miyamoto Yumi se sonrojó. Miike Naeko la miró y supo que Miyamoto Yumi había aceptado completamente esta situación. En resumen, la estrategia de Suyu fue exitosa. Después del desayuno. Antes de subir al autobús, Miichi Miyaozi le dijo a Suyu que la tarea estaba completa. Suyu sabía lo que quería decir y no dijo mucho, solo le dio unas palmaditas en la cabeza. La aceptación de Miyamoto Yumi fue solo algo planeado. Observó a las dos chicas irse y se fue en un auto. Después de media hora. Suyu llegó a la planta baja del bucete de abogados Feijingli. Cuando subió las escaleras, la secretaria de la abogada Feijingli estaba hablando por teléfono, al ver a Suyu, sonrió y señaló la oficina. Suyu asintió. Parecía que Feijingli ya le había dicho a su secretaria que Suyu estaba aquí y lo dejó ir sin detenerlo. Suyu llegó a la puerta y llamó a la puerta. Pronto. La voz de Feijingli vino de la habitación. Por favor entra. Suyu abrió la puerta y entró en la oficina. Cuando Feijingli vio que era Suyu, sus ojos estaban un poco nerviosos y su rostro se puso rojo. Cuando Suyu entró en la oficina, no se olvidó de cerrar la puerta con llave. Cuando Feijingli escuchó esta voz, entró en pánico aún más. Se puso de pie directamente y quería servirle café a Suyu. A Suyu tampoco le importó, caminó directamente hacia el asiento de Feijingli y se sentó. No tenía la actitud de un joven en absoluto. Feijingli sirvió el café, sintió la mirada de Suyu y su rostro se puso caliente. Sosteniendo el café, se acercó a Suyu paso a paso y puso el café sobre la mesa. Tía Jingli, gracias, Suyu le sonrió, pero sostuvo su pequeña mano. Junio Suyu, yo, nosotros. ¿Qué nos pasó? ¿Vas a divorciarte oficialmente del señor Maori? Suyu sonrió y miró a Feijingli. Cuando Feijingli escuchó esto, su rostro se puso pálido. Sabía que era tarde o temprano. Tía Jingli, si no quieres, no te obligaré, pero debes prometerme una condición, dijo Suyu a la ligera. Yo, yo no estoy listo. La voz de Feijingli era muy baja y se consideró que admitió lo que no quería. Lo que quiero que me prometas es muy simple, acércate a mí, Suyu la miró. Feijingli dudó un momento, pero se inclinó y se acercó a Suyu. Inmediatamente después, su rostro se puso rojo. Las palabras de Suyu fueron realmente demasiado audaces y excesivas, pero cuando pensó en lo que sucedió esa noche, supo que no tenía otra opción. Yo, te prometo que en el futuro, solo tú podrás tocarme, dijo Feijingli bajo la mirada de Suyu. Jingli es realmente buena, Suyu sonrió y la abrazó. Feijingli luchó por un tiempo, sintiendo la mano rebelde de Suyu, sabiendo que luchar era inútil, solo podía darse por vencida. La sensación en casa y en la oficina es realmente diferente. Desafortunadamente, el señor Maoli generalmente no llama, de lo contrario, puedo jugar algunos juegos interesantes, murmuró Suyu. Suyu Hun, no menciones a esa persona, susurró Feijingli. Cuando mencione al señor Maoli, serás aún más tímido, así que lo mencionaré unas cuantas veces más, dijo Suyu, una gran mano ya se había metido en su ropa. En este momento, sonó el teléfono de Feijingli. Suyu se sorprendió y miró a Feijingli. Feijingli sacó su teléfono móvil y descubrió que era un número desconocido. Estaba a punto de colgar, pero Suyu la detuvo con una sonrisa en la comisura de la boca. Eri, este es alguien que conoces, toma la llamada. ¿A quién conozco? ¿Cómo lo sabes? Feijingli estaba un poco desconcertada. Tengo el presentimiento de que ella te llamará y acudirá a ti. Mi interés en ella es el mismo que mi interés en ti, la sonrisa de Suyu era algo misteriosa. Feijingli pensó por un momento y de repente recordó a alguien, respondió el teléfono rápidamente. En el teléfono, sonó una voz familiar. Eri, mucho tiempo sin verte, adivina quién soy. Feijingli se sobresaltó y miró a Suyu. Suyu le sonrió, pero sus manos aún eran irregulares. Yo, Xici, mucho tiempo sin verte, ¿dónde me llamaste? Preguntó Feijingli www.mglinobel.com de este amigo, naturalmente, no podía olvidarlo. Eri, ¿lo sabes? Los grandes cambios recientes de Shinichi, ¿crees que se convertirá en ese tipo de persona? Dijo Kudo Yukiko solemnemente. Es tu hijo, no lo sé, respondió Feijingli con sinceridad. Si digo que tanto Shinichi como Kudo Yusaku son falsos, ¿qué piensas? Continuó Kudo Yukiko. ¿Qué dijiste? Feijingli no reaccionó. Se los llevaron y alguien más tomó su lugar. Antes de que arrestaran a Yusaku, déjame irme rápido. Tuve que cambiar de avión muchas veces antes de atreverme a contactarte, dijo Yukiko Kudo con seriedad. Las pupilas de Feijingli se encogieron y miró a Suyu, que la sostenía. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 840. Cuenta el teléfono de Kiko y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Encuentra el último capítulo en novelas de historias diarias de elementos secundarios. Se los llevaron. Alguien más tomó su lugar. Solo con esta oración, Feijingli instantáneamente adivinó la mente maestra detrás de escena. Además de Suyu, ¿quién más podría ser? El cambio de Kudo Shinichi, el amor de Mao Llan por Suyu. La concubina Jingli sospechó que había algo mal con el cambio de Kudo Shinichi desde el principio, pero inesperadamente, fue reemplazado directamente. Eri, creo que este asunto tiene algo que ver con lo que pasó alrededor de Shinichi, ¿tienes alguna pista de tu parte? Preguntó Shukiko Kudo. ¿La pista? Feijingli miró a Suyu, sin saber qué decir. ¿Qué pista hay que encontrar? Ella ya resolvió el caso directamente. Además, el asesino la sostiene ahora, sus manos aún son muy irregulares y la sonrisa en su rostro muestra que no tiene miedo de que ella hable. Lo siento, Yukiko, no tengo ninguna pista en este momento, pero te ayudaré a investigar y a prestar atención a los eventos recientes, dijo Feijingli en silencio. Gracias, Eri. Llegaré en unos días y luego te buscaré como una persona diferente, Yukiko Kudo creyó en las palabras de su concubina Eri. De nada, no te hemos visto en mucho tiempo. Después de que regreses, te invitaré a cenar, dijo Feijingli en voz baja. Bueno, entonces iré primero al aeropuerto, adiós dijo Yukiko Kudo y colgó el teléfono. Se notaba por su voz que tenía prisa. Feijingli miró el teléfono colgado y lo colgó lentamente. ¿Tienes algo que explicarme? Sus palabras fueron un poco frías. Hice lo que hizo Kudo Shinichi, pero creo que Xiaolan es más feliz ahora. También arreglé tus asuntos. Desde el momento en que me pediste ayuda, has caído en mi trampa, dijo Suyu lentamente. La pequeña mano de Feijingli se apretó ligeramente. ¿Fiscal Hyugio, es suyo? Sí. ¿Lo del grupo Sakura también es falso? Sí. ¿Tu propósito, desde el principio, éramos Xiaolan y yo? Sí. Suyu no ocultó nada. En este momento, el ocultamiento no tiene efecto y no hay necesidad de ocultar. Eres realmente un alma despreciable. Feijingli apretó los puños con fuerza, temblando de ira. Recordó las cosas en las que cayó en la trampa paso a paso, y su corazón estaba lleno de impotencia e ira. Puedes decirle a Xiaolan la verdad, creo que no me defraudará, ¿crees que Xiaolan no sabe sobre nuestros asuntos? Todo lo que sucedió esa noche está registrado. Si dices la verdad, entonces te enviaré ese video a Xiaolan o al señor Maoli. El tono de Suyu se volvió frío. Tú, tú, Feijingli era tímida y enojada. Sabía que de esa forma nunca podría enfrentarse a su hija y a su marido. Xiaolan ha sido engañada por mí muchas veces. Incluso si los dos nos separamos, ella necesita seguir conmigo. Después de todo, todavía tengo tu video en mi mano, dijo Suyu significativamente. Feijingli abrió la boca. Este tipo de cosas, Maorilan definitivamente lo hará. Por el bien de la concubina Jingli, definitivamente seguirá estando con Suyu. En ese momento, Xiaolan fue intimidado por mí, y es posible que pronto puedas sostener a tu nieto, Suyu continuó hablando. ¿Eres tan descarado? Feijingli miró a Suyu con los dientes apretados. Gracias por el cumplido, Suyu sonrió. ¿Qué quieres que haga? Dijo Feijingli después de un momento de silencio. Es muy simple, no necesito que te divorcies de inmediato. De esta manera, tu identidad puede traerme algunos sentimientos muy emocionantes. ¿En cuanto a cómo hacerlo? Creo que no necesito enseñarte, ¿verdad? Suyu lo miró con una sonrisa. Feijingli. ¿Tu propósito es tener a Kiko? Feijingli vaciló. Sí, la razón por la que acudí a ti es porque sé que te llamará y luego necesito que le mientas. La forma más directa es emborracharla, enviarla a la habitación del hotel y luego notificarme. Sugirió Suyu. ¿Qué método tan despreciable? Está bien, entonces cambiemos a otro método. Primero haces arreglos para que ella viva, y luego te ataré a un lugar. Cuando llegue el momento, puedes venir a actuar, y Yukiko Kudo definitivamente vendrá a salvarte. El condiciones que presento, ella estará de acuerdo, se dijo Suyu. ¿No hay un método normal? Feijingli también rechazó este método. Sí, cuando no estabas en el bucete de abogados, hice una captura de pantalla de tu video en una foto y la puse en tu escritorio para dejar deliberadamente que Yukiko Kudo viera la foto e inducirla a comerciar conmigo, dijo Suyu a la ligera. Tú, Feijingli sabía que este método era menos confiable que el método anterior. Elige un método tú mismo, o usaré un método que te haga más tímido, y le pediré a Yukiko Kudo que tome la iniciativa para salvarte. Después de que lo consiga, te dejaré disfrutar de la misma experiencia frente a ella. Cuando llegue el momento, haré un video para que seas más inseparable de mí. La sonrisa de Suyu era muy cálida. Realmente eres una persona sin alma. Dijo Feijingli con enojo. Está bien, está bien, lo sé, pero no creas que eres una buena persona, Suyu sacó la mano. Feijingli se sonrojó y volvió la cabeza. No olvides lo que sucedió esa noche, ¿cómo quieres llamarme? Le recordó Suyu. Feijingli se sonrojó y no dijo nada. Parece que no eres bueno, entonces lo intentaremos en todas partes de la oficina para ver que funciona mejor, Suyu se levantó y dijo. Y, no te muevas, tengo miedo de ir por el camino equivocado. Unas pocas horas después. Suyu salió de la oficina de Feijingli. Feijingli llamó a Li Shanlu y le dijo que saliera temprano del trabajo. Después de todo, la tarde está bien. Además, la habitación necesita ser limpiada. Si invitaran a Kuli y llamar Yu, su imagen se rompería por decir lo menos. Chesnut y Grin no tuvo dudas y rápidamente salió del trabajo. En la oficina. La concubina Jingli abrió el gabinete. Hay un juego de ropa en el armario. Cuando tuvo la premonición de que Suyu vendría, ya había preparado este atuendo. Hay un baño en el salón de la oficina. Feijingli entró al baño, se miró en el espejo y recordó lo que sucedió hace un momento, su carita estaba un poco caliente. Al suplicar misericordia, pareció volver al estado esa noche y gritó ese título. Si Lan supiera, ella. Mao Lilan es la debilidad de Feijingli, y Feijingli también es la debilidad de Mao Lilan. Suyu ahora puede decir que sí, sosteniéndolos a ambos al mismo tiempo. Como resultado, no pueden salir de sí mismos. Ese sultán es simplemente un demonio. Pensó Feijingli para sí misma. Hora de comer. Suyu llegó a la agencia de detectives Maori. Mouri Kogoro recibió el encargo y dejó la agencia de detectives Mouri. Ahora, solo hay maorilanos en la familia. La llegada de Suyu fue tanto una sorpresa como una timidez para ella. Acabo de visitar al abogado Feijingli y perdí el tiempo, lo siento, dijo Suyu. Cuando Mao Lilan escuchó esto, su rostro se puso rígido. ¿Visitando Feijingli, perdiste algo de tiempo? Ella fue muy clara sobre el significado de esta frase. Tos, Xiaolan, tengo hambre, Suyu tosió dos veces. Mao Lilan lo miró con resentimiento y caminó hacia la cocina. Suyu sabía que Mao Lilan no había aceptado completamente este asunto. Sin embargo, a juzgar por su reacción, no rechazó este asunto. Suyu actuó como un cabrón con tranquilidad. El almuerzo está listo en poco tiempo. Suyu y Mao Lilan estaban sentados a la mesa del comedor y ambos almorzaban en silencio. Mao Lilan bajó la cabeza, sin saber lo que estaba pensando. Suyu simplemente complementó su fuerza física comiendo. Justo cuando los dos estaban comiendo en silencio, llamaron a la puerta de abajo. Esa era la dirección de la agencia de detectives Maori. Mao Lilan quedó atónito, se levantó rápidamente y se fue. Suyu vio a los dos visitantes con una expresión juguetona en su rostro y los siguió. Cuando los dos salieron por la puerta, vieron a un hombre y una mujer jóvenes parados frente a la agencia de detectives Maori. El joven vestía una gorra de béisbol y tenía la piel ligeramente oscura. A primera vista, parecía una persona que hacía ejercicio regularmente. El conjunto se puede evaluar en cuatro palabras. Como un detective, la chica a su lado, con una coleta alta y un rostro delicado con pepitas de melón, se ve muy linda. En términos de apariencia, se puede decir que ella y Mao Lilan son iguales. Disculpe, ¿qué le pasa? Preguntó Mao Lilan. Tan pronto como sonó su voz, sus ojos se posaron en ella y su Yu. El joven de piel oscura miró a su Yu después de mirar a Mao Lilan. Entonces, se burló. ¿Eres el prisionero detrás de escena, no? La persona que cambió a Kudo Shinichi. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su Yu lo miró con una expresión de desconcierto en su rostro. Deja de fingir, ya lo analicé cuando vine aquí. Kudo Shinichi originalmente era un excelente detective con la misma reputación que yo, pero ahora se ha vuelto así. Solo hay una respuesta, y esa es, su novia a alguien se lo llevó. Dijo a Tori a la ligera. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su Yu estaba realmente desconcertada esta vez. No esperaba que a Tori e Iji pudiera inferir una conclusión tan tonta. Mao Lilan miró a Su Yu, como si entendiera algo, y bajó la cabeza en silencio. Señorita Mao Lilan, sé que usted es el amor de la infancia de Kudo Shinichi. Su partida le asestará un gran golpe. El hombre a su lado es un mentiroso. Se aprovechó de eso y debe haberla engañado con dulces palabras. Entonces. Lo siento, es posible que hayas entendido mal algo, no menciones el nombre de esa persona frente a mí ahora, ya tengo a alguien que me gusta. Mao Lilan levantó la cabeza de repente y sostuvo el brazo de Su Yu, interrumpiendo el razonamiento de a Tori e Iji. Señorita Mao Lilan, estamos aquí por su propio bien, esta persona la engañó, Yuan Shan y Iye no pudieron evitar decir. Ella es la novia de la infancia de Atori e Iji y siempre le ha gustado. La relación entre Mao Lilan y Kudo Shinichi es como su relación. Por lo tanto, Yuan Shan y Iye querían ayudar a Mao Lilan a cambiar y romper la máscara hipócrita de Su Yu. Señorita, no me dejo engañar por él, solo creo que es demasiado agotador permanecer al lado de Kudo Shinichi, dijo Mao Lilan lentamente. Casi no hay posibilidad de cambiar lo que ella decide. ¿Demasiado cansado? A Tori e Iji, Toyama y Iye eran algo incomprensibles. Puedes mirarlo con tus ojos y ver cómo se ve ahora después de que Mao Lilan terminó de hablar, entró en la habitación. Su Yu no se fue. Llegó a Yuan Shan y Iye paso a paso. A Tori e Iji se paró frente a Yuan Shan y Iye, y miró a Su Yu con frialdad. Yuan Shan y Iye vieron esta escena, y sus cáritas se sonrojaron ligeramente. No quiero hablar contigo, así que quédate a un lado, Su Yu agitó la mano y empujó a A Tori e Iji. A Tori e Iji sintió un gran poder, lo que directamente le hizo perder su fuerza. Ding Ji. Las caras de Yuan Shan y Iye se pusieron ansiosas. Su Yu se paró directamente frente a Yuan Shan y Iye y la detuvo. Fuera del camino. Dijeron Yuan Shan y Iye con urgencia. Solo quiero decirte algunas palabras, él no tiene nada que hacer, pero luego, no puedo garantizar que no tenga nada que hacer, Su Yu sacó un arma. Las pupilas de Yuan Shan y Iye se encogieron al ver el hocico de Su Yu apuntando a A Tori e Iji. Tal amenaza estaba frente a él, pero A Tori e Iji no tenía fuerzas. Solo podía mirar a Su Yu con los ojos. Eres muy linda y hermosa, pero el hombre a tu lado nunca tuvo la intención de gustarle, solo te trató como a un amor de la infancia, ¿sabes por qué? Su Yu miró a Yuan Shan y Iye. Yuan Shan y Iye quedaron atónitos por un tiempo y no reaccionaron por un tiempo. ¿Sabes por qué hizo todo el camino para encontrar a Kudo Shinichi? Continuó Su Yu. Yuan Shan y Iye quedaron atónitos durante unos segundos. Eso es porque le gusta Kudo Shinichi, susurró Su Yu en los oídos de Yuan Shan y Iye. Yuan Shan y Iye tienen expresiones de incredulidad en sus rostros. Después de todo, Eiji, A Tori y Shinichi Kudo son chicos, ¿cómo podría ser posible? Antes de que pudiera pensar con claridad, vio que le entregaban el teléfono móvil de Su Yu. Dentro del teléfono, Kudo Shinichi abrazó a un hombre de aspecto atractivo, muy íntimo. El dedo de Su Yu pasó, a Tori e Iji sostenía una foto de Kudo Shinichi en su mano y parecía estar mirando a Kudo Shinichi en la foto. Esto, esto es imposible, Yuan Shan y Iye retrocedieron dos pasos. Tengo más cosas sobre ellos. Si quieres saber más, solo llámame. No quiero mirar a una chica hermosa como tú y ser retrasado por alguien como él, Su Yu sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. A él a las lejanas montañas y hojas. Luego, guardó su teléfono, apuntó a Tori e Iji y apretó el gatillo. Un chorro de agua salpicó la cara de Tori e Iji. Yuan Shan y Iye miraron la pistola de agua con expresiones aburridas en sus rostros. Está bien, puedes irte. Se recuperará después de un tiempo. Debe haberse asustado con mi arma, dijo Su Yu con una sonrisa y subió las escaleras. Toyama y Iye miraron a Atori e Iji y no se movieron de posición. Porque ella todavía no lo creía, o tenía un rastro de expectativa. Pronto. Atori e Iji se recuperó. Se puso de pie con una cara osca, mirando a Yuan Shan y Iye frente a él. ¿Qué te dijo ese tipo? Él, él dijo. ¿Dijo algo sobre Kudo Shinichi? A Tori e Iji continuó www.mglinobel.com Toyama y Iye escucharon a Kudo Shinichi y apretaron su pequeño puño. Ella pensó que Atori e Iji estaba celoso, pero inesperadamente, era Kudo Shinichi cuando abrió la boca. Un Yuan Shan y el enresopló, se dio la vuelta y se fue. Oye, ¿qué te pasa? Nada. Entonces dime lo que dijo hace un momento. Me elogió como hermosa y linda, y quería salir conmigo. Oh. Oh. Solo oh. Para la comodidad de leer la próxima vez, puede hacer clic en a continuación para registrar el registro de lectura de esta vez, capítulo 841 Yuan Shan y Iye, y puede verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Si le gusta historia diaria de elementos secundarios, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.